Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta nueva transmisión de Diario Puntal a través de su página web y de Somos Río Cuarto, por la frecuencia 7 de Cablevisión, esta iniciativa de llevarles a todos ustedes los encuentros de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, más precisamente del torneo Apertura de Primera División. Estamos en el estadio Eduardo Zaporiti de Alcira Gigena, aquí van a jugar por la décima fecha el local, Luz Gardis Riveros, ante Juventud Unida de Río Cuarto. El relator esta tarde va a ser Roberto Pappes. Roberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos, muy buenas tardes para toda la teleaudiencia. Gracias, Luz Gardis Riveros. Esa, de excelente partido, de buen partido, porque los dos están peleando por cosas distintas quizás. En el caso de Juventud Unida, por el primer puesto en la tabla de posiciones, hoy Toro de Moldes juega más tarde, por lo tanto, la Juve puede trepar al primer puesto, esperando el resultado entre el equipo moldense frente a Banda Norte y Luz Gardis Riveros, que está en la mitad de la tabla, lógicamente necesitado de sumar de A3 aquí en su cancha para acomodarse cuando todavía restan siete fechas de este torneo Apertura. Así es, Roberto. Primero le contamos a la gente, de fondo estamos viéndose el partido de tercera entre Riveros y Juventud Unida, están empatando 0 a 0. Está ganando Riveros. Está ganando Riveros. Ah, me perdió un gol entonces. Sí, sí, sí. Hace instantes nada más, convirtió el gol el equipo local. Bien, bien. Entonces está ganando Riveros por 1 a 0. Lo decías vos, dos equipos que llegan muy bien a este encuentro. Juventud Unida con un andar muy regular en las últimas fechas, luego de aquella derrota con Alberti por 1 a 0, en donde parecía que la lucha por el campeonato le podía llegar a quedar lejos. Acomodó rápido el tren, ganó tres partidos consecutivos sin recibir goles en contra. El último muy importante ante Atenas en su estadio, allí en Los Teros, en el regreso a lo que fue Los Teros. Y está a un punto de Toro de Moldes. Toro va a jugar a las 18 hoy con Banda Norte. Por ende, si Juventud Unida gana, lo va a superar y va a quedar a la expectativa. Del otro lado, un Lutgarri Riveros que no arrancó bien, que tuvo algunas dudas en el comienzo, pero que en las últimas dos fechas cosechó dos triunfos importantes. Ante Atlético San Pacho, en San Pacho y aquí, en esta cancha ante Banda Norte, lo que le permitió llegar a los 12 puntos, acomodarse un poco mejor en mitad de tabla y empezar a mirar con otros ojos el desarrollo del torneo de cara a la parte final. Ya dimos la vuelta, ya corrimos la primera mitad de este certamen de apertura y Riveros está en otra posición, está un poco más acomodado en la tabla. Me parece que vamos a ver a dos equipos que tienen buena vocación ofensiva. Lo charlábamos con Jorge Grassi en la previa del encuentro, cuando llegábamos al estadio. Él hablaba de dos equipos que tienen muy buena idea de juego y que buscarán, obviamente, llegar al arco contrario. Los dos con, obviamente, las chances de ganar el partido. Es un partido muy parejo. Sí, además, si uno sigue pensando desde el lado de Juventud Unida, tenemos que decir también que ha ganado un partido importantísimo el domingo anterior, nada menos que frente a Atenas, un rival clásico, uno de los nuevos clásicos que tiene el fútbol riocuartense, trascendente triunfo. En definitiva, terminó ganándolo con justicia el equipo de Jorge Grassi sobre el albo que dirige Néstor Villalba. Y también tenemos que decir que por el lado de Toro de Moldes, que si bien está puntero, viene con algo de fortuna el equipo moldense en la punta del torneo, ya que tuvo algunos resultados o algunos triunfos que obtuvo por la mínima diferencia, pero muy, muy con lo justo. Conversando con gente allegada al equipo moldense, me decían días pasados que, por ejemplo, en el partido frente a Belgrano de Vicuña Maquena, quizás un empate hubiera sido el resultado más justo o por ahí hasta pudo perderlo Toro de Moldes. Lo que nos está dando la perspectiva de que este equipo que dirige Jorge Grassi viene muy bien armado, viene muy bien plantado y con serias pretensiones de treparse a la punta del campeonato. Lógicamente, hay otros animadores, como por ejemplo, que se van a encontrar en el día de hoy al Verdi con Acción Juvenil de General de ESA y también Estudiantes, que viene por ahí detrás, ¿no? Exactamente. Es un partido muy importante que se va a disputar también en el trampero de Alberti entre Alberti y Acción Juvenil. Dos de los que perdieron el tren la fecha pasada cuando fueron uno derrotado en el caso de Alberti por Lautaro Roncedo, aquí en esta localidad de Alcirajígena, y el otro al igualar como local ante Universidad, un resultado bastante sorprendente. Sorpresivo lo de la Universidad. Sí, sí, el punto que le terminó sacando allí en General de ESA. Con ese panorama, Juventud Unida llega aquí a la cancha de Lodgarriz intentando superar a Toro y quedar a la expectativa. Decir de los dos equipos que en el caso de Juventud Unida va a haber una sola modificación. La vuelta de Germán Rivera a la saga, recordemos, no juguante Atenas por estar suspendido por cinco amarillas, y la salida de Gastón González. Esto produce que Federico Zaporiti, que se desempeñó como central en aquel juego del domingo pasado en los Teros, pase a marcar el lateral por la derecha. Un cambio que vuelve, digamos, a lo que era la idea primigenia de la defensa de Jorge Grassi hasta la lesión de Federico Zaporiti. Esta defensa que va a presentar hoy es la que arrancó como titular en el conjunto de los Teros. Y Federico Zaporiti vuelve a su puesto, ¿no?, al puesto habitual como marcador lateral derecho. También hay que decir que fue una de las figuras. Zaporiti en el equipo de Juventud Unida el domingo anterior frente a Atenas con un muy buen despliegue, y no se notó la ausencia de Germán Rivera. Exactamente, jugó un muy buen partido Zaporiti. Un Zaporiti que va a estar jugando en la cancha muy especial para él. Recordemos, este estadio lleva el nombre de su padre, Eduardo Omar Zaporiti. Es surgido de aquí, además, Federico. Es todo un apellido el de Zaporiti aquí en Riviros. Así que va a jugar un partido muy especial, como muchos otros. Ya vamos a estar repasando las formaciones. Hay muchos que han estado en los dos equipos, en los conjuntos que se enfrentan hoy. El caso de David Feldman, de Cristian Garrasa, que jugaron... Gonzalo Santillán. Gonzalo Santillán, todos ellos que hoy están en Riveros, jugaron en Juventud Unida. Del otro lado, el caso de Federico Zaporiti, lo veníamos diciendo. Pero además, muchas historias cruzadas, porque recordemos que Zaporiti fue campeón aquí. También David Feldman fue campeón aquí. Después se fue a Atenas, Juventud Unida, y regresó aquí a Riveros. Hay mucho de esa historia encontrada en este partido que vamos a tener a continuación. Por supuesto que sí, y tenemos en listas las dos alineaciones, por el lado de Lugarres Riveros, el equipo que dirige técnicamente Claudio Lanza, y también la de Juventud Unida, que como sabemos, y ya lo veníamos diciendo, vuelve a tener como director técnico a Jorge Grassi, desde el domingo anterior, después de sus merecidas vacaciones, Agustín. Exactamente, y hablando de Jorge Grassi, vamos a escuchar lo que nos decía en la previa del partido cuando conversábamos con él en la zona de vestuarios. Bueno, bien, bien. La verdad que tuvimos una semana tranquila, motivante. Pudimos entrenar bien, porque teníamos todos los jugadores a disposición. Así que eso es una ayuda muy grande. Por suerte, este año no estamos sufriendo grandes problemas de lesiones. Solamente uno de los mellizos flor del mundo, pero viene desde el comienzo del torneo, o sea que sabíamos que no lo contábamos. Y eso da tranquilidad, porque uno puede armar el equipo. En muchas fechas hemos repetido formaciones, que es lo que siempre se busca, ¿no? Y bueno, muchas veces no se puede. Pero por suerte los muchachos con buenas actuaciones y mis compañeros de trabajo, con buenos trabajos para que no se lesionen, tanto los médicos como los profes, han hecho que, bueno, que podamos tener un plantel y un equipo bastante estable. Han encontrado regularidad en las últimas fechas, son tres triunfos seguidos. ¿Eso se debe también a esto de poder repetir la formación, de no tener grandes modificaciones? Y tiempo de trabajo. A mí me parece que, a ver, todos somos muy apurados en el fútbol. No es tan sencillo ensamblar. Lleva tiempo de entrenamientos. Y obviamente todavía no estamos convencidos de que es el 100%. Creo que el equipo debe seguir creciendo. Y bueno, ojalá sea acompañado con triunfos, pero lleva tiempo armar... A ver, un grupo se arma más fácil, pero un equipo lleva mucho tiempo de trabajo. A veces la gente no se da cuenta en los detalles y simplemente se tienen en cuenta los triunfos. ¿Cómo se imagina el duelo de hoy ante Riveros? Riveros tiene un equipo que en la mitad de la cancha tiene buen pie. Me parece que Julián Navalón es un jugador que, además de tener buen pie, es agresivo en ataque y que puede ser una preocupación para nosotros. Le vamos a proponer mucha presión en el medio porque tienen buen pie y tenemos que tratar de que tengan poco la pelota. Y después con la característica nuestra, ¿no? Que es tratar de jugar la pelota, tratar de jugar el pie si el rival nos deja asociarnos y encontrar rápido, bueno, la fórmula de ataque. Bien, lo escuchábamos a Jorge Grassi en el análisis que hacía en la previa del encuentro, hablando un poco también de lo que ha sido el trayecto de Juventud Unida en este certamen, haciendo mucho hincapié en la posibilidad de encontrar un equipo que empiece a salir de memoria. Ha encontrado en Isandro Arce un volante central muy importante, que se complementa muy bien con Emanuel Campo. Mateo Martinelli hace lo que tiene que hacer cuando encuentra los espacios, es el hombre que distribuye muy bien el balón en el mediocampo de Juventud Unida. Y ha encontrado a Leandro Martínez como su goleador. Martínez es uno de los dos máximos anotadores del torneo con ocho goles junto a Agustín Cuello. Y ha marcado en partidos importantes. El otro día abrió el marcador ante Atena, cuando parecía que todo iba derecho un 0 a 0 porque no había muchas situaciones, porque estaba todo muy trabado. Fue el encargado de abrir el marcador. Tiene, digamos, Jorge Grassi mucho material y lo ha sabido por ahora poner en cancha para que el equipo esté rindiendo. Bien, tenemos para repasar, Agustín, todo lo que es esta undécima fecha del torneo de apertura de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Exactamente, más allá del partido que vamos a tener aquí entre Juventud y Luz Garriz Riveros, van a estar jugando, lo comentábamos, Alberti, Acción Juvenil en Río Cuarto. Atenas recibirá al Atlético Adelia María. Toro de Moldes con Banda Norte a partir de las 18, el encuentro en el que el puntero querrá mantenerse allá arriba. Universidad recibirá al Atlético San Basilio. Municipal de Adelia María recibirá estudiantes. Ateneo Vecinos en Cabrera enfrentará al Atlético San Pacho. Y San Martín de Maquena estará jugando ante Lautaro Roncedo. Además hay que decir que ya tiene un final esta fecha. La victoria de Belgrano de Coronel Moldes, 2 a 0 ante Belgrano de Maquena. Muy bien, acaba de finalizar el partido preliminar de tercera división con la victoria por la mínima diferencia de Luz Garriz Riveros por un tanto contra 0 frente a Juventud Unida. El árbitro del partido, Nicolás Guzmán, en este caso quien va a ser el segundo asistente del árbitro Maximiliano Magnani, Juan Irusta. Será el primero, como les decía, Nicolás Guzmán y Matías Nieto, el cuarto árbitro para la conducción de este encuentro, el arbitraje de este partido. Tenemos ya listas, como decíamos anteriormente, las formaciones de ambos equipos antes de ya el inminente comienzo de este encuentro de primera división aquí en el estadio de Luz Garriz Riveros. Vamos a comenzar por el local, por el conjunto que dirige Claudio Lanza, que tendrá a Mauro Meneuzzi en el arco, línea de cuatro en el fondo, Cristian Garrasa, José Arias, David Feldman y Dabel de Giorgi. Garrasa y Feldman, dos ex Juventud Unida. En la mitad de la cancha, el ocho lo tendrá Francis Sosa, el cinco, Maximiliano Pérez, el diez, Julián Navalón, el once, Darío Britos y arriba estarán con la número siete, Gonzalo Santillán y con la nueve, Tomás Prado. Muy bien, por el lado de Juventud Unida, el elenco que dirige Jorge Grassi, José Mancinelli, tendrá la casaca número uno, con la cuatro, Federico Zaporiti, la dos para Leonel Formazione, con la seis, Germán Rivera, la tres, Daniel Romero, con la ocho, Emanuel Campo, la cinco, para Lisandro Arce, con la diez, Mateo Martinelli, la once, para Jeremía Flor del Mundo, con la siete, Bruno Titarelli y la nueve para Leandro Martínez. Después, la disposición en la cancha, sabemos que tiene un dibujo bastante raro, Jorge Grassi, con este Juventud Unida. Sí, suele pararse con un 4-2-3-1, con, lo decíamos, Zaporiti, Formazione, Rivera y Romero en la defensa, en la línea de cuatro, Arce y Emanuel Campo distribuyéndose la mitad de la cancha, sobre todo la parte de la recuperación y también ese primer pase, ese pase inicial hacia el armado de juego, Mateo Martinelli de enganche, Flor del Mundo y Titarelli, que parece haberle ganado el puesto a Guillermo Tambuzzi, luego de la expulsión del Mar Platense en el encuentro de San Martín de Maquena, Titarelli por la derecha y Flor del Mundo por la izquierda, como las alas, digamos, o los viejos huines del equipo. Y bueno, Leandro Martínez, uno de los goleadores del torneo, como el centro atacante. Muy bien, por el lado del banco de suplentes del equipo local, del lugar de Riveros, estarán con la doce, Bruno Andino, la trece para Pablo Álvarez, con la catorce, Claudio Rivarola, con la quince, Maximiliano López, este también pasó por las filas de Juventud Unida, con la dieciséis, Nicolás Díaz. Dirige técnicamente Claudio Lanza. Del otro lado, en el equipo de Jorge Graci, tendrá a su lado a Jonathan Tessa, el arquero suplente, Gastón González, quien venía siendo titular hasta el partido pasado, como lateral por la derecha, Nicolás Rucci, Guillermo Tambuzzi y Ariel Aranda, que marcó el segundo gol el otro día, en el encuentro ante Atenas, en ese 2 a 0, que nos había ilusionado a todos, era un partido que habíamos ido a ver a los teros, donde uno esperaba muchos goles, o por lo menos dos equipos que buscaran el triunfo para prenderse, y terminó siendo un partido trabado, cerrado, sin muchas situaciones. Sí, hasta apareció un partido de un 0 a 0, y estaba todo bien. Después, creo que Jorge Graci acertó con los cambios, y marcó la diferencia a partir de las primeras modificaciones. Sí, sí, y bueno, después la aparición clave de Martínez para convertir el gol en una de las pocas jugadas asociadas también de ese segundo tiempo, en la cual Flor del Mundo arma una muy buena jugada por izquierda, el centro la baja muy bien Bruno Titarelli, convierte a Leandro Martínez casi abajo del arco, al lado de Facundo Remedi. Y a partir de ahí sí, Juventud Unida encontró los espacios, jugó muy cómodo los minutos que restaron, Atenas no encontró ninguna chance para empatar el partido, encima después vino el gol de Aranda de penal, y el encuentro terminó dejando una visión muy buena de Juventud Unida, como un equipo con aplomo, cerrado, atrás, bien ordenadito, y un Atenas que terminó descontrolado. De hecho, recordamos la expulsión de Germán Quiroga y esa especie de tumulto que hubo sobre el final del partido. Sabés, Agustín, que dicho por el técnico Jorge Grassi, Aranda, al término del partido frente a Atenas, Ariel Aranda es el representante natural de Leandro Martínez, que ocupa la misma posición, tiene prácticamente las mismas características, y además, Juventud Unida tiene un banco donde uno puede ver que no hay prácticamente suplentes, diría, es un banco de todos titulares, están a la altura cualquiera de los integrantes del banco de suplentes de que cuando ingresan al campo de juego lo van a reemplazar, a quien salga de muy buena manera. Sí, sí, está claro que es un equipo que se armó para otra cosa, digamos, para pensar en el próximo torneo Federal B, y para la Liga es un equipo muy bien formado, un plantel bastante largo. ¿Qué esperar del partido de hoy? Uno sabe lo que Juventud Unida habitualmente hace, está bien parado atrás, cuando logra circulación en el medio es muy peligroso, tiene dos jugadores que van por afuera y que van muy bien, y del otro lado se va a encontrar con una dupla de ataques muy interesante, como es la de Tomás Prado y Gonzalo Santillán, Tomás Prado, hermano de Joaquín Prado y que supo jugar en Atenas, que no está presente en este partido, con un Julián Navalón que es un poco el hacedor de juego, que tiene en la mitad de la cancha el equipo de Claudio Lanza, y una línea de cuatro bien formadita, con Garraza que suele ir mucho, con Dabel de Giorgi que es más de quedarse y no ir tanto al ataque. Muy bien, en momentos que, como ustedes pueden observar a través de la pantalla, está ingresando ya al terreno de juego el equipo de Juventud Unida. Allí está el visitante, esta tarde, aquí en el Estadio del Inglés, en Gijena, saludando a su parcialidad. De hecho, Agustín, tenemos que decir que no demasiado público, en una tarde que es muy, pero muy desapacible, con nueve grados de temperatura y les puedo asegurar que la sensación térmica es mucho más baja por efectos del viento norte. Sí, sí, estamos abrigados los que hemos asistido al estadio, está muy, muy complicada hoy la tarde, es una tarde de otoño casi de invierno, encima aparecen cada vez más nubes que tapan el sol, mientras está el sol y uno se puede acomodar ahí, se hace más pasable la tarde, pero ahora que se ha nublado está bastante, bastante desapacible. La jornada aquí en la Sierra Gijena, como debe estarlo en todas las canchas de la liga a esta hora, ¿no? Por supuesto que sí. No me quiero ni imaginar lo que va a ser ese partido de Toro Banda Norte a partir de las seis de la tarde. Sí, bueno, un horario realmente vespertino, nocturno, porque se va a terminar de jugar con luz artificial, con mucho, mucho frío, una tarde para disfrutar de la calefacción en la casa, de algún chocolate caliente, o de algunas masas que puedan acompañarlo, no más que para estar en un estadio de fútbol. Recordemos que ese partido se juega a las 18, porque como lo comentábamos más temprano, jugó también en Moldes Belgrano, que venció a su homónimo de Vicuña Maquena, por eso se corrió a las 18 el horario del actual puntero de este torneo de apertura. Por supuesto que sí. Nosotros ya, pasadita a las 15 y 30, 15 y 36, exactamente, marca mi reloj. Estamos esperando, aguardando, por el ingreso del equipo local al terreno de juego. Todavía no sale Dulcarri Riveros. Vamos a ver, obviamente los jugadores moviéndose de Juventud Unida para evitar el frío. Vamos a ver qué nos depara este encuentro. Vamos a ver si podemos ver lo que uno espera, es decir, dos equipos que vayan al ataque, que busquen ganar. Juventud Unida debe hacerlo, necesita los puntos para ponerse arriba de Toro e incluso meterle presión al equipo del Cordero Jorge Salazar. Y del otro lado Riveros está en su cancha, juega de local, tiene los nombres como para intentar buscar el arco rival. Veremos cómo se le planta a este Juventud Unida, que obviamente cuando uno ve los nombres cree que está un escalón por encima del equipo de Riveros. Justamente por eso, por las individualidades, que son los que le han permitido en algunos partidos establecer grandes diferencias, como lo fue, por ejemplo, nuestra última transmisión allí en Antemunicipal de Adelia María, donde claramente fueron las individualidades y la jerarquía de algunos de sus jugadores las que le permitieron ponerse arriba en ese momento. Así es, y por efectos del frío vemos cómo, por ejemplo, Jeremia Flor del Mundo, en el caso de Emanuel Campo, han elegido poner una casaca negra debajo, una remera negra debajo de la casaca habitual del primer equipo de Juventud Unida, porque en realidad Tittarelli lo mismo, allí estamos observando por efectos del frío. Sí, sí, está complicado para manga corta, ¿no? No está la jornada, ahí lo vemos ingresar, frotándose las manos al árbitro del encuentro, a Maximiliano Mañani, junto a sus asistentes, aquí al Eduardo Zaporiti. Mañani, como les decía, Maximiliano, el árbitro del partido, asistido por Juan Irusta y por Nicolás Guzmán, el cuarto árbitro es el señor Matías Nieto, esta tarde aquí en el Eduardo Zaporiti, en Alcina Gigena. Seguimos aguardando el ingreso del equipo local, un equipo local que lo decíamos, viene de dos victorias consecutivas ante Atlético San Pacho y Banda Norte, que viene de tener, al igual que Juventud Unida, dos encuentros, en el caso de Juventud Unida tres, sin recibir tantos en contra, lo que habla de una fortaleza defensiva importante, por lo menos en los últimos encuentros de ambos equipos. Aquí en el estadio, Omar Eduardo Zaporiti, Lugardis ha jugado cuatro partidos en este torneo, ganó dos, empató uno y perdió uno solo, ante el Centro Cultural Alverde, esa fue su única derrota. Del otro lado, Juventud Unida, ya ha sumado dos victorias, en condición de visitante, está muy bien jugando de local, ha ganado los cinco, que jugó allí, entre el estadio de Renato Cesarini, y el último, en Los Teros, y de visitante, que era la pata flaca, el último partido allí, en Adelia María, terminó corrigiéndolo, y ganando su segundo encuentro, en esa condición. citabas el estadio del pérdido de Los Teros, y realmente se ha hecho un muy buen trabajo, esto vale la pena decirlo, en el piso, ha mejorado notablemente, el terreno de juego de Juventud Unida, y seguramente, con el paso del tiempo, en la medida que, el césped, que se ha sembrado, el mejoramiento, en el piso, vaya dando su resultado, va a ir mejorando aún más. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, son las muestras que tiene, la dirigencia de Juventud Unida, de que siempre busca, estar un paso más adelante, de hacerlo crecer, esos pasos que ha ido dando, de a poco, pero, firmes en general, en estos, siete años que tiene de, existencia el club de Los Teros, ocho, perdón. Allí aparece el local, aparece, Luz Gardis Rivero, el equipo dirigido por Claudio Lanza, con una, remera blanca, pantalones negros, medias, al tono, bueno, como ustedes pueden observar, allí está, el elenco, dueño de casa, ya saludando, a su parcialidad, que se ha, aglomerado, aquí, en la zona de los vestuarios, debajo del techo, cubriéndose, del frío, en realidad, porque, el resto de la gente, permanece, sobre los vehículos, todavía, a este estadio, se puede ingresar, con los vehículos, Agustín, y la gente puede disfrutar, del partido, realmente de otra manera, un poquito más, confortable. Sí, sí, porque, insistimos, yo estaba por pedirle mañana, y que lo fuera a buscar él, a los muchachos de Rivero, porque se está poniendo frío, y se va a poner más frío, a medida que vaya, pasando el partido. Veníamos marcando, ¿no? Estas cositas que tiene, la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, que, en definitiva, siempre, se termina comenzando, entre cinco y diez minutos, después del horario establecido. Sí, a veces también se retrasan, las terceras, es una cuestión, que tiene que ver, y que hace a la Liga, habitualmente, tampoco es mucho la demora, pero, con el frío, se hace sentir, lógicamente. Pensando después, en el regreso también, cuando uno tiene que volverse, hacia la ciudad de Río Cuarto, o hacia la zona, y, lógicamente, tratar de evitar, todo lo que no se pueda, el horario tarde, ¿no? Porque, es cuando más, se acrecienta, este invierno, que, demoró en llegar, pero llegó, en definitiva, y se hace notar. Sorteo de capitanes, en estos momentos, con Germán Rivera, Maximiliano, perdón, Mauro Meneguzzi, allí en la mitad de la cancha, con Maximiliano Mañani, como, el maestro, a cargo de la moneda, ¿sí? Sí, en el sorteo, y ya, está todo dispuesto, hubo cambio de lado, fue Mancinelli, a ocupar, el arco que está, a la izquierda, de la pantalla, y, va Meneguzzi, al arco de la derecha. Así es, bien lo decía, Agustín, a la derecha de la pantalla, entonces, Mauro Meneguzzi, el capitán y arquero, del equipo de Luzgarri Riveros, frente, a la pelota, ya acomodándose, allí, en el punto central, de la cancha, para mover, está el jugador, Tomás Prado. Aquí, es inminente, ya, el comienzo, del encuentro, para que ustedes, empiecen a disfrutar, del fútbol, de la liga regional. Todavía, no da la orden, Magnani, que está observando, allí vuelve, a ocupar su lugar, Nicolás Guzmán, el primer asistente, está listo, dio la orden, Magnani, ya se juega, Lucardi Riveros, Juventud Unida, el balón que va, por el sector, derecho, pelota hacia atrás, va saliendo Arias, que mete un largo pase, sale ahora, Juventud Unida, recuperaba con Campos, Campos que juega, para Saporiti, y este, más atrás, para Formagioni, Formagioni, que combina con Rivera, por el sector izquierdo, vuelve Rivera, a buscarlo, al central, Formagioni, pelota para Arce, Arce con Rivera, arranca lentamente, del fondo, el equipo de Juventud Unida, Agustín. Bueno, la disposición de los equipos, Juventud Unida, con ese 4-2-3-1, que habitualmente, nos tiene acostumbrado, el técnico Jorge Grassi, del otro lado, un 4-4-2, con Navalón, como un 5, un poco más adelantado, con Santillán y Prado, como los dos puntas, del equipo de Claudio Lanza. Allí está el lateral de Garraza, buscando arriba, la pelota que es de vuelta, y ya sale, de Manuel Romero, otra vez, por el costado, frente al banco de suplentes, Allí vuelve, a reponer, el equipo local, a través, de Cristian Garraza, que trata de meter, larga pelota, para que vaya, Santillán, no alcanzaba, va saliendo del fondo, Juventud Unida, recupera Garraza, va a meter el centro al área, saca defendiendo, Zaporiti, balón que va por el medio, luchaba allí Campos, falta, sobre, el volante, de Juventud Unida, hay tiro libre, que favorece, al equipo de Graci. Uno de los lugares, a tener en cuenta, es el lateral izquierdo, de Juventud Unida, y la franja, de la derecha, del ataque, de Lodga Arriz, por allí, suele tener, algunos problemas, Héctor Romero, que va muy bien, cuando le toca, atacar, pero, a la hora de volver, a veces tiene, algunos inconvenientes, y por ejemplo, Atenas encontró, cierto espacio, el otro día, para atacar por ese sector, lo mismo, este, Municipal de Aelia María, hace dos fechas atrás. Muy bien, sale Meneguzzi, largo pelotazo, trataba de devolver Rivera, no podía, corrige, forma Johnny, arriba, a buscar la pelota, viene Titarelli, arranca Titarelli, se perfila, le pegó, balón desviado, reclamaba, Bruno Titarelli, el roce, en un hombre, del equipo, de Luzgardi Riveros, Mangrani dice que no, es saque de meta, que va a practicar, Mauro Meneguzzi. No me pareció, me parece, le pegó pifiado, Titarelli, que hizo una muy buena jugada, en el arranque individual, superó a dos hombres, y cuando tuvo que rematar, me parece que, no le pudo dar con precisión. Meneguzzi, balón largo, no podía controlar, la pelota, allí el jugador, en la balón, sin embargo, el rebote, ahí lateral, Garrasa, lo busca a Santillán, viene Santillán, llegaba al área, cubre, forma Johnny, para que Mancinelli contenga, sin problemas. Un aviso de Santillán, giró muy bien, sobre la marca de Rivera, se conocen muchos, además se han marcado, bastante, en los entrenamientos, giró muy bien hacia adentro, le ganó la cuerda, al central capitán, de Juventud Unida, después de que quedó un poco larga, cuando quiso controlar. Bueno, allí Tomás Prado, lo veíamos, asediándolo a Formagioni, en la salida, sale, sin embargo, Juventud Unida, desde el fondo, pelota que pasa por Arce, largo pelotazo, la contiene Garrasa, recupera, allí Martinelli, Mateo Martinelli, jugando atrás para Romero, otra vez para Martinelli, ya recuperó, el equipo de Riveros, pero, hay una falta, que marca, Maximiliano Magnani, el reclamo de Arce, sobre Magnani, Magnani que le dice, no, no, es favorable a Riveros. Primeros minutos en los que luce mejor Lutgardis, mejor parado, sobre todo, ganando en el terreno de Juventud Unida, veremos si sigue así. Balón para Prado, rechazaba, perdón Agustín, forma Johnny, la pelota que se va al córner, hay tiro de esquina, que favorece al inglés de Alcira Quijera. El primero del partido, el primero obviamente para el local, que lo decimos, está mejor parado por ahora en la cancha, por lo menos ha ganado en la lucha territorial. Julián Navalón, desde el vértice izquierdo, centro al área, rechazaba parcialmente, desde el fondo, Juventud Unida, allí está, recuperando la pelota Campo, saca, Campo, recupera, el jugador De Giorgi, De Giorgi con Navalón, Navalón que mete, largo, demasiado largo, para el jugador Prado, que no alcanza, hay salida del fondo, para el equipo de Gracie. Intenta salir por abajo Juventud Unida, y la presión de Luchardis no lo deja, están muy atentos Prado y Santillán, a las posibles salidas, de Mancinelli, cuando va por abajo. Forma Yone, buscándolo a Martínez, no podía, la devolución, de Arias, pelota que viene para, Santillán, en cara por la izquierda, le pegó mal, Gonzalo Santillán, al balón, no hizo más que tirarla, por la línea de fondo, y vuelve a empezar, la Juve, desde Mancinelli. Encontró, esta vez, las espaldas de Zaporí, tiene un rechazo, largo, de la defensa de Luchardis, Santillán, para explotarlas, y encararlo a Forma Yone, que tuvo que salir lejos, esta vez. Mancinelli, Campos, Campos que juega para Martinelli, llega, viene a esa pelota, el jugador Flor del Mundo, la pierde después. Allí, recuperaba Romero, parcialmente, Garraza, balón, por el costado, hay lateral, que corresponde, al equipo, de Juventud Unida, va a recuperar, Daniel Romero, tengo una duda, Agustín, es Héctor Daniel, Daniel Héctor, habría que chequearlo, o tenemos mal, si no, es Daniel, es Daniel Héctor, o Héctor Daniel, digamos, son los dos nombres, está bien, sí, hay otro lateral ahora, que corresponde al equipo, de Riveros, sacaba, desde el sector derecho, Garrasa, quería combinar con Prado, le cometían falta, allí entre Rivero y Romero, a Prado, hay tiro libre, que favorece, al equipo local, ya se practica, pelota que viene, hacia el central, David Feldman, sale Feldman, balón por el sector derecho, Garrasa, Garrasa que, quería combinar con Sosa, allí viene el centro de Navalón, la pelota que baja, Zaporiti, con el pecho, para Mancinelli, las intenciones, las tiene Lutgardis, la pelota, las tiene Lutgardis, el campo, lo domina Lutgardis, hasta aquí está mejor el local, sin poder todavía, generar alguna situación, clara, clara de gol, Federico Zaporiti, Mancinelli, ahora sale con, Germán Rivera, reclama, el balón, Campos, abriendo los brazos, sigue Rivera, largo pelotazo, para Martínez, rechaza, José Arias, allí recupera, otra vez, el equipo local, balón por el sector izquierdo, dominado, por el jugador Brito, sigue Brito, se encara Brito, bien, por Santillán, seguro, ahora se deja, apurar por Brito, lo va tomando, le comete falta, no duda, el árbitro Magnani, tiro libre, para Juventud Unida, sí, esperó Zaporiti, vio que no tenía números, para contraatacar, puso bien el cuerpo, y, este, le terminaron cometiendo falta, pasaba el balón, por Flor del Mundo, Arce, Titarelli, Bruno Titarelli, sigue Titarelli, combina con Rivera, Germán Rivera, marca la salida, por el sector izquierdo, vuelve, ahora, hacia el círculo central, con Lisandro Arce, este con Martinelli, devuelve, el balón atrás, para Arce, más atrás, para Formagione, apurado por Prado, combina con el arquero Mancinelli, Mancinelli sale nuevamente, con Arce, Arce lo va a buscar, a Rivera, trata de salir, Juventud Unida, domina Bruno Titarelli, atrás, con Lisandro Arce, largo pelotazo, que parte de Arce, para Martinelli, llega Martinelli, el centro, vamos a ver, que hace Martínez, la controla bien Martínez, vamos a ver, si se puede dar vuelta, se dio vuelta, pero le pegó muy mal, no pudo volver, el centro al área, hay salida, de Riveros, tuvo que terminar, saliendo con un pelotazo, salió bien, porque lo encontraban a Martinelli, que se desmarcó, y apareció picando, por el sector izquierdo, pero, fueron dos o tres veces, que tuvo que retroceder, con el Manón Juventud Unida, ante la presión, de Lutgaard, Dabel, de Georgi, con Prado, Tomás Prado, allí está, sigue Prado, engancha bien Prado, le va a pegar, el remate de Prado, se va lejos, controlaba, por las dudas, José Mancinelli, ocho minutos, cincuenta y nueve, nueve ya, de la primera parte, cero a cero. Un intento individual de Prado, lo tenía Santillán, quizás para buscar un pase, adentro, hacia el área, quiso probar de lejos, obviamente impactó, de mala manera. Mancinelli, que combinaba con Rivera, este con Campos, Campo, forma Johnny, Rivera, atrás, perdón, Mancinelli, largo de Mancinelli, el cabellazo de Martínez, pelota que va para Flor del Mundo, encaraba Flor del Mundo, metía la pierna, abajo, hay falta, sobre de Giorgi, tiro libre, para el local. Decíamos, las intenciones son de Lutgardis, está un poco mejor, presiona Juventud, no lo deja salir, pero, todavía no lo ha podido plasmar, en alguna situación clara de gol. Pérez, que lo compromete a Garraza, tapa, Titarelli, balón que se va por el costado, lateral, defensivo, contra el banderín del córner, para el equipo local. recupera a Garraza, lo buscaba Navalón, la baja Prado, para Navalón, taco de Navalón, viene allí, dominando la pelota, el jugador Sosa, la dejaba para Prado, pero, hay banderín en alto, del asistente, Juan Irusta, había salido la pelota, ya se recuperó, sí señor, allí jugaba, otra vez mal la pelota, en este caso, Martinelli, y ahora el lateral, es para Garraza, allí está Cristian, va a mover, arriba, buscando la Prado, pierna levantada, falta, tiro libre, se adelanta Riveros. que va a buscar, atacar otra vez, por el sector derecho, con la subida de Garraza, la aparición de Francis Sosa, también por ese lado, intentando, traducir, el dominio que ha tenido, en los primeros minutos, en llegadas de gol. Julián Navalón, para darle ese balón, desde, el lateral derecho, rechaza campo, Martinelli, alcanza a puntear la pelota, le cometían falta, a Martinelli, muy cortado el partido, Agustín. Sí, si no termina de arrancar, Juventud Uní, intenta por abajo, no lo consigue, termina tirando pelotazos, del otro lado, Riveros tiene buenas intenciones, pero todavía no encuentra, por lo menos situaciones de gol, ni un circuito de juego, para encontrar esas situaciones de gol. Germán Rivera, atrás para José Mancinelli, devuelve para Rivera, campo, atrás con Rivera, espera, Juventud Unida que salga, el equipo local, rechaza Arias, de cabeza, balón que se pierde, por el costado, lateral que va a hacer Romero, Romero con Martinelli, para Titarelli, ahora, pelota que rechaza, forma Johnny, se metía Martínez, llegaba justito a cerrar, otra vez forma Johnny, en el rechazo, la devolución, es de Feldman, pelota por el medio, no podía Arce, forma Johnny, trata de combinar con Titarelli, allí gana Arce, se choca, con Magnani, Arce, metía entre líneas, para Martínez, que se iba, el rechazo del fondo, del equipo local, está empezando a intentar Juventud, está empezando a moverse Martinelli, que está haciendo, muy seguido de cerca, por el número 5, de Rivero, por Maximiliano Pérez, y, por ahí, si se logra desmarcar, puede encontrar los caminos Juventud, Romero, para el lateral, con Titarelli, devuelve para Romero, este mete, allí está, para Flor del Mundo, llega Jeremías, centro, el cabezazo, abajo, gol, 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 de Juventud Unida, gol, de Manuel Campo, muy buen desborde, otra vez, Jeremías Flor del Mundo, por el sector izquierdo, centro perfecto, para que Manuel Campo, por el segundo palo, de cabeza, frentazo, al piso, 13 minutos, de la primera etapa, Rivero 0, Juventud Unida 1. Tiene mano pesada, el equipo de Jorge Graci, otra vez, como contra municipal, de Adelia María, la primera situación, el primer ataque claro que tiene, termina convirtiendo, buenísima aparición de campo, sorpresiva aparición de campo, dentro del área, por el segundo palo, para cabecear entre las piernas, de Meneguzzi, convertir, el primer gol del encuentro, muy buen desborde, de Flor del Mundo, otra de las llaves, que tiene Juventud Unida, pero bueno, la gran aparición de campo, por el segundo palo, y Juventud Unida, que se encuentra, la apertura del marcador, sin merecerlo, quizás porque el partido, estaba trabado, no había situaciones, bueno, la primera que tuvo Juventud, vuelve a ser eficaz, vuelve a ser eficiente, y convierte el primer gol del partido, y está ganando, y ahora puede empezar a administrar, con más espacios, y con más tranquilidad del partido. Clarísimo comentario Agustín, perfecto, allí está la pelota, que va hacia atrás, de Giorgi, que recupera, más atrás, para Meneguzzi, apurado, sale Meneguzzi, pelota larga, para Santillán, Santillán, que deja para Darío Britos, Britos devuelve, para Darío, allí está jugando, Navalón, la cambia, Navalón, por el sector derecho, Garrasa, tres cuartos, Garrasa mete el centro, y va Britos, no llega, Darío Britos, a conectar, controlado a Mancinelli, pero llegó peligrosamente, el equipo local. Encontró los espacios, ahora Rivero, llegó con peligro, una cosita que me quedó del gol, y que ahí es importante remarcar, decimos, buen desbordo de Flor del Mundo, bueno, ha sido clave en muchos goles, Flor del Mundo, desbordando por el sector izquierdo, el otro día, en el gol de Romero, por ejemplo, en Adrià María, también en el gol ante Atenas, de Martínez, fue él el que tira el centro atrás, que baja Titarelli, es una llave, que tiene Juventud Unida, por el sector izquierdo, Flor del Mundo, que le está dando muchísimos resultados. Buena pelota para Santillán, está el empate, no, al ladito, del palo derecho de Mancinelli, que miraba, se pierde, el empate, el inglés, de Alcira Gijena, lo tuvo Santillán. qué confianza, la de José Mancinelli, de que iba afuera, la verdad, evidentemente, estaba muy bien parado, y sabía dónde estaba el arco, porque, no se fue tan lejos, el cabezazo de Santillán, una pérdida de pelota, en la salida, que casi le cuesta caro, Juventud Unida, Santillán, quedó cara a cara, con Mancinelli, yo creo que, podría haberlo abajado, Santillán, y definir de otra manera, apostó por el cabezazo, y estuvo cerca. Arce, Feldman, para la devolución, con Garrasa, sale por derecha ahora, Riveros, Garrasa, Prado, pelota por el sector, derecho, no podía Sosa, recupera Juventud Unida, Martínez, buena pelota de Martínez, viene para Flor del Mundo, el rebote, el arquero Meneguzzi, que en dos tiempos, se queda con el balón, y tranquiliza, a Riveros, sale Meneguzzi, tratando de meter la contra, con Britos, pone Britos, por el sector izquierdo, allí pasa Britos, Santillán, Britos, el centro corta, bien ubicado Rivera, Titarelli, pelota atrás, otra vez la salida, de campo, el balón tenía destino de Flor del Mundo, llega ante Feldman, pelota de Sosa, Garrasa, allí está Cristian, toca, otra vez, para Navalón, vuelve la pelota de Navalón, de parte de Pérez, recupera Juventud Unida, Flor del Mundo, balón de, Martinelli, no llega destino, se viene el inglés, de Georgie, Navalón, metía para Britos, buen rechazo de forma Johnny, ganaba Titarelli, falta, bueno, ganó en ritmo el partido, el gol evidentemente lo abrió, tuvo dos o tres, Ludgard y dos o tres aproximaciones, como para intentar empatar, recién pudo haber aumentado Juventud Unida, en cinco minutos pasaron más cosas que en los anteriores cinco. Diecisiete veinticinco, cero para Riveros, uno para Juventud Unida, campo de cabeza a los trece. Que en los anteriores quince, eso quise decir. Sí. la verdad fue, este, en estos últimos minutos, podemos decir que el partido se armó, a partir del gol, de la gran aparición de Flor del Mundo, y del, el cabezazo de campo, veremos cómo se acomoda ahora, Riveros, que va a tener que salir más todavía, a buscar el, el empate, y, lo que decimos siempre de Juventud Unida, con espacios, es un equipo peligrosísimo. Garraza devolvía el jugador de Juventud Unida, allí a Rivera, se lucha, hay falta, tiro libre, dice el árbitro Magnani, para el equipo que dirige Jorge Graci, Arce, Formagione, libre, estaba Zaporiti, ahora viene para Zaporiti, falta de brito, la fabricó Zaporiti. Sí, sí, hubo mucho de fábrica, de Federico Zaporiti, y ahora, la cuestión cambió, antes era Juventud Unida, que no encontraba los caminos, en ese, ir y venir de la pelota, ahora, es tranquilo, es ir y venir de la pelota, entre los centrales, es más de paciencia, de búsqueda. Luchaba campo con Avalón, se recupera campo, manda la pelota atrás, pero el árbitro dice que, hay falta. Ya no tiene la urgencia Juventud Unida, ya no es esa impaciencia, por ver por dónde salir, sino que es todo lo contrario, es tenencia de Balón, para hacer salir a Riveros, y encontrar espacios para meter el segundo. Así es Agustín, tiro libre peligroso, tiene ahora, Luzgarri Riveros a su favor, corta carrera, de Navalón, pelota que va al área, atento Rivera, Martinelli, abre ya, para Romero, sigue Romero, Romero la va a cambiar toda, para Titarelli, recibe Titarelli, con, Zaporiti, Campos, Arce, Martinelli, allí está Martinelli, buen cambio de frente, Titarelli, centro, pasado, y, Garraza, con la cabeza, manda la pelota al córner, para evitar todo riesgo. Y va Rivera, va a formar Johnny, también va a estar Campos, seguramente estará Martínez, todos a buscar el tiro de esquina. Rápido para Romero, Romero, con los puños, jugaba Meneguzzi, había falta en el área, lo cargaron al arquero, hay tiro libre, para el local. La última vez que jugaron aquí, Juventud Unida y Luzgarri Riveros, fue victoria del inglés, por dos a uno, con goles de Francis Sos y Julián Navalón, fueron quienes convirtieron para el equipo local, en tanto que para el visitante, el gol lo convirtió Jonathan Acosta, hombre que hoy ya no está en Juventud Unida. Sale Rivera, con Formaglioni, volverá atrás con Mancinelli, 20 minutos 30, de la primera parte. Triunfa hasta ahora el visitante, por un tanto contra cero. Y se sube la punta. Sí, por lo menos hasta que juegue Toro, quedará como único puntero, el equipo de Juventud Unida de Río Cuarto, del torneo Apertura. Lateral que va a recuperar Cristian Garraza. Manos arriba, Garraza con Navalón, metía Navalón, rechazo de Romero, pelota que será del arquero Mauro Meneguzzi. Sale Meneguzzi, Fellman, allí está el chino, David Fellman, con De Giorgi, atrás para Meneguzzi. Vuelve a empezar Riveros, que no tiene muy clara la salida Agustín. No, no, no. Cuando intenta, está intentando retomar el control, el gol lo ha golpeado también a Riveros, y la presión de Juventud Unida es muy buena ahora, y no lo deja tener la correcta circulación, cuando tiene que salir. Pérez, el otro atrás, Meneguzzi. Se equivoca Meneguzzi, Campo, Martinelli, viene Titarelli, llega Bruno, casi el arquero abajo, la llevó por delante, después Titarelli, y se termina yendo por línea de fondo. Estuvo a punto Meneguzzi, de cometer penales. Se frenó, diga que Titarelli además controló hacia afuera, y no hacia adentro, porque si controlaba hacia adentro, con el impulso que venía Meneguzzi, no sé si no le cometía penal. Sí, porque iba con... Las piernas para adelante. Las piernas hacia adelante, si Titarelli logra tocarla un poquito hacia adentro, sale desde el fondo Riveros, Arias, largo pelotazo de Arias, va Santillán, ganaba Rivera, recupera Garraza, mete Garraza, pelota para Santillán, sacaba Arce, otra vez Garraza, choca con Romero, Flor del Mundo, Martínez, Martínez Campo, Campo Titarelli, Bruno Titarelli, Bruno Titarelli con Martínez, Titarelli, de cucharita, trató de meter la pelota adentro, no pudo, se fue cerca. Llegó apareado con el chino Felma, me parece, no, ¿con quién llegó apareado? Britos andaba por allí. Con Britos, llegó apareado con Britos, Titarelli no pudo definir el hombre de juventud, ni de recuerto, habían hecho una muy buena jugada colectiva, con todos toques de primera en la mitad de la cancha, gran habilitación de Martínez, para Bruno Titarelli, y que le quedó para la derecha, medio complicado con la marca y demás, no pudo terminar de impactar correctamente el balón, pero Juventud Unida empieza a dominar ya claramente el encuentro. Forma Johnny, rechazaba con Rivera, este quería combinar con Titarelli, recupera Campo, allí está para Martinelli, bien para Flor del Mundo, viene Jeremías, centro de Flor del Mundo, Martínez se enredaba allí en el fondo, pero no pasó nada, viene Britos, Britos, sigue Britos, Navalón, centro de Navalón, atento, para sacar está Romero, pelota que le cae a Pérez, remate de Pérez, rebote en Arce, Navalón, buscando la comba, al segundo palo de Mancinelli, muy lejos, se fue el remate. Bueno, justamente de Navalón necesita más Luzgarrio Rivero, que empiece a jugar, que empiece a encontrar los espacios para hacer jugar a sus compañeros, ya no tiene el dominio territorial Luzgarrio, ya Juventud Unida está cómodo en la cancha, empieza a manejar los tiempos, y ya tuvo dos o tres situaciones para aumentar la cuenta. Saldrá José Mancinelli, 24 minutos 30, Rivero 0, Juventud Unida 1, Mancinelli, allí se preparaba, y cabeceaba, Martinelli, pelota que viene para Zaporiti, Zaporiti campo, campo con Titarelli, Bruno, Bruno Titarelli, jugaba para Flor del Mundo, Zaporiti, Titarelli, sobre la línea, el control, bien para Zaporiti, el desborde, y Martínez, con el arquero Meneguzzi, que hace una tapada excepcional, mandando la pelota por arriba el travesaño, se acaba de salvar Luzgarrio Rivero. Gran atajada de Meneguzzi, Martínez apareció solo en el punto del penal, sin ningún tipo de marca, gran jugada por la derecha de Titarelli, insistimos, Juventud Unida ya está haciendo méritos para el segundo. Vendrá el remate desde el vértice derecho, cuando Meneguzzi alcance la pelota, allí están Martinelli y Titarelli, vamos a ver cuál de los dos, o los dos, va a darle a ese balón, la tocó corta Titarelli, centro pasado de Martinelli, la baja formallone, Martínez, no podía, falta falta, el árbitro que dice que hay falta del nueve, plancha de Leandro Martínez. Bueno, tiro libre, que favorece a Meneguzzi, que sale con Garraza. Sí, Meneguzzi que acaba de salvar a su equipo, porque, sí, sí, a puro reflejo, quizá le salió un poco a donde estaba el remate a Martínez, de todas maneras, mucho reflejo de Meneguzzi para sacar el balón al correr, porque además era complicado, estaba muy abajo del arco, o sea, tenía que despejarla muy bien. Sí, un remate a quemarropa. Sí, sí, totalmente. Muy cerquita. Estuvo cerca, Juventud Unida del segundo, esta vez ganó por la derecha Titarelli, que está muy participativo, está teniendo un buen encuentro. El que todavía no termina de aparecer es Martinelli en Juventud Unida, pero por ahora no lo necesita. Dabel de Giorgi que mete, bajaba la pelota en aquel sector, el jugador Sosa, el despeje, recupera la pelota Garraza, juega Cristian Garraza para Navalón, rebota en el jugador de Juventud Unida, Flor del Mundo, lateral que corresponde hacia el otro lado. Exactamente, al revés de ese mañana. Para el equipo de Juventud Unida, 27 ya tenemos a Agustín de esta primera parte. Sí, 27 minutos que tienen una clara bisagra en el gol, hasta antes del gol había sido un poquito mejor Riveros, con la presión, con las intenciones y demás, a partir del gol de Juventud Unida se ha hecho amo y señor casi del partido. Martínez con Martínez, Martínez la hace rebotar, allí en el sector izquierdo, en el jugador Arias, hay lateral que va a practicar Daniel Romero, lateral que va a caer seguramente allí cerquita, dentro del área grande, para Martínez juega bien, Flor del Mundo abierto demasiado, se le abrió demasiado la pelota a Titarelli, juega con Zaporiti otra vez para Titarelli, cubre de Giorgi, lo apura a Feldman que juega para adentro, allí está, pelota para Santillán, no llegaba, saca a Rivera, recupera a Navarón, pierde Navarón, falta de Flor del Mundo, tiro libre de Riveros. Un Riveros que intenta reaccionar, que intenta volver a tener el protagonismo que tuvo en los primeros minutos. Navarón, bien Rivera, había picado, habilitado, perdón, Francis Sosa, entraba solito, cortó justo Rivera. Navarón es uno de los que tiene que aparecer, para que Riveros recupere ese protagonismo que tenía en los primeros minutos. Garraza al Navarón, allí estaba el 10 de Riveros, pelota afuera, impulsada por Arce, hay tiro de esquina, que favorece al inglés de Alcira Gijena, desde el vértice derecho. Navarón para ejecutar, centro que viene con Bado, saca Formagioni, corre Romero, gana Romero, sale por el sector izquierdo a Juventud Unida, buena pelota de Romero, corta Garraza, con Pérez, saca Arce, Flor del Mundo, allí está, Garraza, largo de Garraza, no hay nadie, se va por el costado, hay lateral de Juventud Unida. No encuentra ahora los caminos Riveros, no puede superar por las bandas, es más, se ven superados, este, Brito Sosa por afuera, por los hombres que juegan allí en ese sector, de parte de Juventud, tanto Titarelli como Flor del Mundo, y en la mitad de la cancha, ni Arce ni Campos tienen problemas para controlar ese sector. Martinelli, Flor del Mundo, va a Flor del Mundo, mete centro, es peligroso Jeremías cuando desborda, esta vez no le dio bien a la pelota. Sí, le está ganando además claramente a Garraza, no lo puede encontrar, su ex compañero en Juventud Unida, constantemente, lo encara en el mano a mano, y lo está superando Flor del Mundo, insistimos, por las bandas, es uno de los lugares donde está ganando el partido Juventud Unida. Meneguzzi, metía Sosa, para Prado, antes llega, cierra bien, Formaglione, lateral, el propio jugador Prado lo hace, con Sosa, Francis Sosa, devolvía allí ni Navarro ni Prado, sale Juventud Unida, buena pelota para Martínez, corre Martínez, pierde ahora, puso bien el cuerpo a Arias, para que sacara Feldman, recupera en la mitad de la cancha Pérez, Navarro, Pérez, Pérez con Garraza, por el sector derecho, allí Sosa, Navarro, Sosa, saca, desde el fondo Rivera, Pérez, abre bien Pérez, por el sector derecho para De Giorgi, De Giorgi la deja para Britos, viene Britos, sigue Britos, choca con el jugador Zaporiti, después termina, sacando Titarelli, largo para Martínez, no puede Feldman, lucha Martínez, se recupera Feldman, se está bancando a los dos centrales, y lo está haciendo muy bien, cada pelotazo que le tiran, está generándole complicaciones, tanto a Feldman como a Arias, recupera Lisandro Arce, buena para Titarelli, por el sector derecho, juega atrás, Zaporiti ahora, Zaporiti, lo chocaba desde atrás, no hay falta, se le fue a Zaporiti, lateral de Riveros, lo practica Britos, con Navarro, Navarro nuevamente, allí está metiendo para Santillán, cubre, Formaglioni, será salida, de Mancinelli. Las intenciones de Navarro, son lo mejor de Riveros, hasta aquí, no ha encontrado compañía, ni la mitad de la cancha, no, insisto, no gana por las bandas, ya Garrasa por la derecha, no gana, tampoco Britos por aquí, por el sector izquierdo, y están totalmente desconectados, pero porque no se los abastece, ni a Prado, ni a Santillán, los dos delanteros, por ahora, no han podido recibir pelotas claras, excepto aquella que tuvo Santillán, inmediatamente después del gol de Juventud, ese cabezazo que se fue cerquita del palo derecho de Mancinelli, no ha habido otra chance clara del equipo local. Sacaba Mancinelli, ganaba en el fondo Arias, balón por el medio, juega Britos, Santillán para Prado, está habilitado, Mancinelli, abajo, acaba de salvar el empate de Riveros, Navarro, Pérez, Pérez con Fellman, Fellman con Pérez, Pérez, Santillán, pierde con Tittarelli, juega atrás para Zaporiti, qué tapada la de Mancinelli, Agustín. Perfecta reacción del arquero para salir rápido, ante la habilitación para Prado, que había quedado cara a cara con el arquero de Juventud, que respondió muy bien, segunda clara de Riveros en el partido, esta vez fue Mancinelli que le evitó el gol. Así es, hubo dos intervenciones de los guardaballas, una de Meneguzzi hace instantes nada más, sobre Martínez, y otra de Mancinelli sobre Prado, los uno contra los nueve, realmente dos jugadas espectaculares. Fue clave en esta la rapidez de piernas de Mancinelli para ir a taparlo a Prado, porque Prado había quedado con tiempo incluso para dominarla, había controlado el balón, si Mancinelli no salía rápido, seguramente usted estaría relatando ya el uno a uno. Sí, señor, Campo, de Giorgi, pierde de Giorgi, después de con la pierna, la punta del botín, Campo se lo lleva por delante, hay tiro libre de Juventud Unidad. Sí, y Mancinelli eligió pedirle calma, en vez de mostrar la amarilla, podría haber sido el primer cartón, pero hasta aquí no ha sido un partido de mucho juego brusco, eso es cierto, por eso apela a tranquilizar los ánimos, Mancinelli, antes de que se complique la cosa. Y no tenemos tarjetas amarillas. No, 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 para nada, para nada. En 33 minutos, 50 de la parte inicial, va a ejecutar, va a ejecutar, Zaporiti, lo deja ahora para Martinelli, pasado, el arquero, Meneguzzi después del rebote, sale con Garraza, contragolpe de Rivero, engancha Garraza, pisa Garraza, después termina entregándose la Romero, Rivera, Martinelli, Flor del Mundo, juega ahora por el sector, allí está ubicado, izquierdo para Titarelli, Titarelli ya quería cambiar para Martínez, cortaba Brito, Feldman, Navalón, Navalón, buen cambio de Navalón, solo de Georgi, pica Santillán, pelota para Gonzalo, centro de Santillán, no se pudo dar vuelta a tiempo, Prado, que se relamía en el área. Estuvo muy cerca otra vez Rivero, le faltó poquito a Prado para hacerse con ese balón, la pelota picó en el área, hubo un instante de duda en la defensa de Juventud Unida, y salió rápido Mancinelli para quedarse con el balón. Juega, Campo, Romero, Campo, Romero, pelota para Arce, Arce que cambia, está solo Zaporiti, pisa Zaporiti, el largo Brito, Flor del Mundo, falta de Dabel de Georgi, le apoyó el codo en la nuca, hay tiro libre que favorece a Juventud Unida. Sí, Juventud Unida que encuentran, lo decimos, lo reiteramos, las ocasiones por las bandas, con Flor del Mundo por izquierda, y con Titarelli por este lado. El que falta es ese número de días que va a ejecutar el balón, si Martinelli afina un poco la puntería en los pases, sobre todo, y en el aprovechamiento de los espacios, quizás sea mayor el dominio de Juventud. Martinelli, pasado, Martínez, pelota por arriba, del horizontal, sale Rivero con Meneguzzi, 35, 59, 36 ya, de esta primera parte, Meneguzzi, Cristian, Garraza, pelotazo de Garraza, sin destino, cubre Rivera, esa pelota se va, ahí lateral, para Juventud Unida. Va a recuperar Romero, Daniel, Romero, Rivera, salió mal Rivera, Navalón, Brito, pelota al área, forma Johnny, Zaporiti, allí el cabezazo de Georgie, no hace más que habilitarlo Martínez, Martínez atrás, Campo, Campo que cambia de frente, corrige, Garraza, el arquero, Mauro Meneguzzi, lo mató Meneguzzi a britos. sí, no tuvo presión en el platoso, recién providencial cruce de Zaporiti, cerca estuvo de cometer infracción, Zaporiti que quedó golpeado en la acción, pidió la atención al árbitro Mañani. Allí Mañani que habla con Zaporiti, algo también me parece que dijo Grassi, por aquel sector del banco de suplentes. le dio alguna indicación a Tittarelli. exactamente, se toca el posterior del mundo derecho, algo sucedió ahí, hace la cena incluso como un tirón, evidentemente algo ocurrió, y me parece que ya lo mandaron a calentar, a Gastón González. sí, está González corriendo. se mueve Gastón González, habrá que ver si puede seguir Federico Zaporiti. vamos a ver si puede continuar. un Zaporiti que recordemos, volvió a jugar en aquel partido de Nadalia María, que ingresó en el segundo tiempo, después de una lesión, fue titular ante Atenas el otro día como central, y hoy estaba retornando al lateral derecho, pero me parece que, vamos a ver si puede. ¿La bolestia es en el autor? en realidad es la cara posterior del muslo derecho, debajo del glúteo, para decirlo de alguna manera. allí la seña, va a continuar Zaporiti, hubo indicaciones claras, de gracia a Tittarelli, y después Tittarelli vino a hablar rápidamente con Martinelli. exactamente, sí, sí, vamos a ver cómo se termina de acomodar. Juventud Unidas, y si hay algún cambio en el posicionamiento, bueno, ingresó de vuelta Zaporiti, va a probar, evidentemente va a tratar de seguir, veremos cómo se resuelve esta cuestión, este dolor que manifiesta el lateral derecho de Juventud Unidas. Se reanudó Pérez, jugaba para Navalón, De Giorgi, mal De Giorgi, le dio la pelota a Campos, Campos con Martínez, Martínez atrás para Tittarelli, Arce, pelota larga, devuelve De Giorgi, Maximiliano Pérez, Brito, Pérez, juega Pérez, para Navalón, se viene Rivero, Brito, sigue Brito, encara Brito, allí está, trata de desbordar, Zaporiti abajo, manda la pelota al corner, tiro de esquina, para el equipo de Rivero, va a jugar Brito, no, va a ir Navalón, Agustín. Exactamente, va a ir el número 10, que es el que se encarga de todas las pelotas paradas en el equipo de Claudio Lanza. Julián Navalón, centro al área, Prado que no podía, no puede tampoco, por aquel sector, el jugador Sosa, sin embargo, viene Garrasa, Mancinelli, contiene, sin problema. Otra vez buena salida de Mancinelli, rápido con los puños, porque la pelota le iba a quedar muy fácil a Prado, ahí en el área, cuando le intentó bajar el 9, aparecieron los puños del arquero para despejar. Romero, Martinelli Romero, Rivera, Germán Rivera, sale, Rivera mal, no llegó a destino, ese balón lateral de Rivero, 40 minutos cumplidos, de la primera parte. Se va yendo el primer tiempo, este primer tiempo en el que la Juve, está sacando los tres puntos que necesita para subirse a la punta. Arce, con Titarelli, con Zaporiti, Zaporiti, Zaporiti rebote, le va a quedar a Arce, ahora Martinelli, viene Martinelli, centro al área, Zaporiti, no le podía dar el cabezazo, el jugador de Juventud Unida, sale Meneguzzi, Romero, Rivera, a buscarla va, Martínez, Titarelli, Flor del Mundo, Titarelli, viene Bruno, lo encara de Georgie, sigue Bruno, centro pasado, demasiado alto, para que la alcanzara, Martínez. Había hecho una muy buena jugada, Titarelli en el sector derecho, muy fácil, lo superó de Georgie, con un amague, y había quedado, clarita para tirar el centro, lástima que fue pasado. Gana, Arias, Arias, Navalón, pisa Navalón, pierde Navalón, se la lleva por delante, Romero, lateral, Cristian Garraza, Garraza, allí está Pérez, Pérez que quería habilitar a Navalón, devolvía Flor del Mundo, Martinelli, Martinelli atrás para Romero, sale Juventud Unida, Romero, Martinelli, Rivera, Mancinelli, solo Zaporiti, Mancinelli, eligió mal, el arquero, devuelve de Georgie, Campo, de Georgie, la deja corta Campo, gana, allí está, otra vez Campo, buena pelota para Martínez, cortaba Feldman, sale, Navalón, Pérez, Maximiliano Pérez, tiene que retroceder Britos, llega Britos, frente a Titarelli, juega atrás, de Georgie, el chino, David Feldman, sale Feldman, pelota para Sosa, juega, ahora, por el medio, con Pérez, de Georgie, Britos, se viene Riveros, en 42, encara Britos, traba, abajo, Zaporiti, después Titarelli, colabora sacando, devuelve de Georgie, Navalón, Navalón, frente a Campo, Santillán, engancha Santillán, sigue Santillán, el centro, bien Romero, Atención, Garrasa, el remate, de Cristian, desviado, atento, Mancinelli, por las dudas, 43, sale, Juventud Unida. Marca en línea, Juventud, ya lo aprovechó alguna vez, este Santillán, para habilitar a Prado, y dejarlo mano a mano, está buscando eso, un error, un centímetro, que le falte en el cierre, a algún defensor de Juventud Unida, y podemos llegar a tener, otro mano a mano, de la gente de Riveros. 43, 22, con aquel gol, de Emanuel Campo, a los 13 minutos, de este primer tiempo, lo gana Juventud Unida, de visitante, por la mínima, 1 a 0, Martínez, Arias, lo tomaba, Martínez, se agarraba, sale Riveros, sector derecho, caía Sosa, hay falta, de Arce sobre Sosa, hay tiro libre, que corresponde al inglés, le va a pegar, Julián, Navalón, como toda la tarde, a ese balón, esta fría tarde, aquí en el Eduardo Zaporiti, en Alcira Quijena, Navalón, central área, Formaglioni, Pérez, atención, el remate, de Prado, y Mancinelli, abajo, con la pierna derecha, acaba de salvar, el empate de Riveros, Agustín, quedó la pelota, muerta en el área, le cayó a Prado, que estaba, bien ubicado, como buen delantero, definió, y Mancinelli, evitó la caída, del arco, de, Juventud Unida, lo tuvo Riveros, otra vez, que de a poco, suma méritos, sobre todo en este final, del segundo tiempo, para, llevarse, aunque sea un punto. Arias, Mauro Meneguzzi, apurado por Martínez, sale con De Giorgi, 44, 42, De Giorgi, juega con Britos, ya en campo de Juventud Unida, engancha hacia el medio, Britos, frente a campo, pasa bien Pérez, allí está Pérez, Navalón, ensaya el remate, no, se demoró Navalón, ahora sí, le pegó, controlaba, Mancinelli, y en 45, sale, Juventud Unida. Sí, creo que había infracción, contra Navalón, después Navalón logra salir, de la situación, y termina rematando, pero me parece que hubo falta, anteriormente. Ha encontrado, en Navalón, y en Britos, por la izquierda, el lugar donde empezar a amar ataques, Riveros, y desde allí, es que ha generado, dos o tres chances, interesantes, para conseguir el empate. Empezó bien Riveros, después, llegó el gol de Juventud Unida, lo golpeó, y luego, se reacomodó, y ahora, está mejor. Sí, ha sido un partido así, de momentos, en los que el dominio, ha pasado de un lado a otro, y el que aprovechó ese momento, que fue Juventud, es el que está ganando. Martinelli, rechazo, de Maximiliano Pérez, pelota por el costado, allí, frente al banco de suplentes, de Juventud Unida, va a recuperar Romero, Martínez, la aguanta Martínez, Romero, casi la pierde, ahora, hacia atrás, se apoya con Rivera, Germán Rivera, centro al área, no bien ejecutado, salida, después devuelve Formallones, recuperaba, Navalón, y vamos a ver, la primera tarjeta, del partido, y en este caso, es para Romero, ¿verdad? Exactamente, para Daniel Romero, que, es el primer, en estado del encuentro, un encuentro, que lo habíamos dicho, bastante correcto, sin demasiada falta, sin demasiado jugo brusco, bueno, llega sobre los 46 minutos, del primer tiempo, la, primera amarilla. Navalón, para ejecutar, allí está, corta carrera, como siempre, de Navalón, la pelota que va a caer, en el área, Mancinelli, con seguridad, termina quedándose, con la última bocha, de la primera parte, ha finalizado, el primer tiempo, del partido, uno, tiene Juventud Unida, cero, Riveros, Emanuel Campo, marcó la diferencia, a los 13 minutos. Un partido, que lo decíamos recién, fue de momento, Juventud Unida, se va al vestuario, con la victoria, porque acertó, en la que tuvo, arrancó mejor Riveros, sin ser dominador, claro, estaba un poco mejor, en la primera acción, clara de Juventud, Campo aparece, para aprovechar, un centro, muy bueno, del segundo palo, de Flor del Mundo, y convertir, el 1 a 0 de cabeza, a partir de ahí, Juventud, encontró el partido, empezó a tener, mejor circulación, llegó, con dos o tres chances, muy claras, para aumentar el partido, sobre todo, del lado de Titarelli, y Martínez, pero, sobre el final, del primer tiempo, los últimos 10 minutos, apareció en a balón, a través de él, Riveros, empezó a dominar, nuevamente el juego, y tuvo una chance, dos chances, muy claras, para igualar el partido, las dos conjuradas, por José Mancinelli, que ha tenido, un muy buen primer tiempo, hay que decirlo, el arquero de Juventud, también, Mauro Meneguzzi, que tapó, una pelota muy clara, Martínez, abajo del arco, prácticamente, en un remate, a quemarropa, del 9 de Juventud Unida. Fue clave, la tapada de Meneguzzi, porque hubiera sido, el 2 a 0, de Juventud Unida, y quizás, hubiera marcado un poco, si, iban, ya el resultado. Sí, sí, iban 25 minutos, era un 2 a 0, muy rápido, en menos de 10 minutos, un 2 a 0, hubiera sido difícil, de levantar para Rivero, fue clave lo de Meneguzzi, y a partir de allí, empieza a crecer Rivero, nuevamente, en un encuentro, que hasta aquí, a partir del gol, no se empezó a ofrecer, algo distinto, hasta el gol, había sido un partido, bastante chato, y que deja la puerta abierta, por un segundo, muy entretenido, porque Rivero, va a tener que ir más, todavía, de lo que ha ido, en este primer tiempo, y Juventud Unida, con espacios, puede ser peligroso, un Juventud Unida, que con estos 3 puntos, que está sumando, es el nuevo puntero, del torneo de apertura, por ahora, y hasta que arranque, su partido Toro Club, de Coronel Moldes, ante Banda Norte. Y si me das a elegir, Agustín, me quedo, con la segunda mitad, de esta primera parte. Sí, totalmente, a partir del gol, y con lo que vino, digamos, a partir de allí, con un Juventud Unida, primero muy dominante, generando situaciones, y la respuesta de Rivero, sobre todo, en esos dos manos a manos, de Prado con Mancinelli, fue lo mejor que vimos, en este encuentro. Nosotros, vamos a descansar un poco, y ya regresamos, con el comentario, un poco más amplio, de este primer tiempo. Bien, seguimos aquí, en el estadio, Eduardo Zaporiti, de la localidad, de Alcira Gigena, Juventud Unida, está venciendo, 1 a 0, a Luz Gardi Rivero, con tanto de Manuel Campo, a los 13 minutos, del segundo tiempo, una gran jugada, de Jeremia Flor del Mundo, por la izquierda, del centro, al segundo palo, y allí Campo, apareció para cabecear, por entre las piernas, de Manuel Neuzzi, y convertir, el único tanto, de este partido, un encuentro que, lo comentábamos, tuvo momentos, de dominio, de cada equipo, el que aprovechó, ese momento, fue Juventud Unida, y se terminó llevando, este primer tiempo, por 1 a 0. como siempre decimos, uno no habla, de merecimiento, sino, de concretar, el tanto, y en este caso, lo convirtió, Juventud Unida, pudo haber sido, para cualquiera de los dos, tuvo chances, el equipo, de Luz Gardi Rivero, bien, controlada, por el arquero, Mancinelli, que se convirtió, en una de las figuras, de este Juventud Unida, en los primeros 45 minutos, con, dos, tapadas, realmente extraordinarias, y en las dos ocasiones, con Prado, ¿no? La primera, mano a mano, allí, prácticamente, arriba del número 9, estuvo, rapidísimo, Mancinelli, y la segunda, en una reacción, con un remate de Prado, que vino cruzado, desde dentro del área peligrosa, y Mancinelli, alcanzó, a sacar, con una de sus piernas, digo, un partido, que, como decíamos, en la previa, Agustín, tuvo todo el condimento, que tiene que tener, un encuentro de fútbol, para, por lo menos, aminorar, este, buen frío, que tenemos esta tarde, aquí, en, Alcira Quijena. Sí, sí, ya el cielo, directamente, es gris, con las nubes de frío, ¿sí? Está muy, muy, este, complicado, para estar sentado, en la tribuna, aquí, en, el, el, estadio Eduardo Zaporiti, de Alcira Quijena. Para decirlo así, el primer tiempo, tuvo tres etapas distintas, la primera, apenas empezó, en los primeros diez minutos, Ludgardis estuvo mejor, tuvo la iniciativa de ir a buscarlo, lo presionaba, Juventud Unida y no lo salía, no lo dejaba salir por abajo, cuando lo intentaba Mancinelli, y, tanto Rivera, como Formagioni, estaban tapados, debían, o volver con el arquero, terminar en un pelotazo, pero bueno, en la primera clara, que Juventud Unida, pudo armar, pudo organizar, cuando iban trece minutos, Flor del Mundo, mandó un muy buen centro, y Campos, marcó el primero, algo que tiene Juventud Unida, esta capacidad de golpear, esta mano pesada, para utilizar un término boxístico, que tiene el equipo de Jorge Grassi, que no necesita de muchas chances, para conseguir un tanto, en la primera que tuvo, terminó, poniéndose arriba en el marcador, a partir de allí, con lo que hacía, Flor del Mundo por izquierda, sobre todo, con lo que hacía, Titarelli por derecha, aprovechando las espaldas de, Britos, y ganándole el mano a mano, a De Giorgi, empezaron a llegar más situaciones, de, Juventud Unida, que pudo haber convertido, el segundo, en una muy clarita, que tuvo Leandro Martínez, y que el arquero, Máximo Meneguzzi, mandó al córner, luego de un centro, atrás de Titarelli, fue un remate, a quemarropa prácticamente, en el área chica, y Meneguzzi, logró mandarlo al córner, parecía que, Juventud Unida, ya cómodo en el encuentro, dominando los espacios, estaba más cerca del segundo, que Riveros, de llegar al empate, pero, en los últimos 10, 15, llega otro cambio, en el partido, es que, Navarón empezó a tomar, este, preponderancia en el encuentro, se paró, más en el sector izquierdo, del ataque, de, Riveros, allí se ubicó también, Britos, empezaron a generar, acciones de juego, combinaron muy bien, con Santillán, y llegaron, a partir de, en algún caso, del aprovechamiento, de que Juventud, a veces está marcando, mucho en línea, algunas chances, para el equipo local, los dos mano a mano, que mencionabas, Roberto, de Prado, con Mancineri, la impresión, es que fue un partido, me parece parejo, si, insistimos, con dominios, que se fueron repartiendo, Juventud Unida, tiene, quizás, un poco más, de peso ofensivo, y eso es lo que le está dando, hoy, la victoria, veremos, si Riveros, puede revertirlo, en el segundo tiempo, y puede, empezar el complemento, como terminó la primera parte, siendo dominador. Así es, Agustín, y para aportar algo más, a tu excelente comentario, creció también, en el equipo de Riveros, sobre todo, de la primera mitad, de la etapa inicial, el trabajo, del Maximiliano Pérez, que estaba, bastante desencontrado, en los primeros minutos, recuperó más la pelota, y, para marcar, en Juventud Unida, hoy, quizás, faltó, tarea, por parte de, Mateo Martinelli, que no estuvo, todo lo fino, que nosotros lo sabemos observar, al 10, de la Juve, en, o lo pudimos observar, para decirlo mejor, en otros encuentros, anteriores. Creo que, por ahí, perdió, un poco de capacidad, ofensiva, el equipo de Jorge Grassi. No estuvo bien, Mateo Martinelli, hasta ahora, o por lo menos, estuvo bien controlado, y no pudo desarrollar, todo el volumen de juego, que él, habitualmente, tiene, en este equipo de Juventud Unida. Sí, exactamente, fue un, partido, en el cual, no lo necesitó tampoco, porque encontró mucho juego por las bandas, pero, Martinelli estuvo absorbido por la marca de, justamente, de Pérez, ¿sí? Que lo siguió durante todo el primer tiempo, y, le complicó, y le cortó los, los espacios. Ya tenemos a los equipos en la cancha, vamos a ver Martínez, se viene el segundo tiempo. Así es, así es, Leandro Martínez, frente, a la pelota, ya para mover, cuando dé la orden, Maximiliano Magnani, comenzaremos a vivir, los segundos, 45 minutos, de este apasionante partido, entre, Luzgarri, Riveros, cero, Juventud Unida, de Río Cuarto, uno. Repetimos, el gol, Emanuel Campo, a los 13 minutos, de la etapa, inicial. Todavía no llegan, a los bancos de suplentes, los muchachos, de Juventud Unida, vamos a guardar, o el árbitro, está esperando, mejor dicho, que se ubiquen, los jugadores, allí en su lugar, para esperar, para comenzar, este segundo tiempo. Sin cambios, este, los, dos equipos. Allí está, movió, Leandro Martínez, la pelota que va hacia atrás, juega Romero, para Rivera, sale, Germán Rivera, la devolución de Arias, pelota de Navalón, mete Navalón arriba, en la devolución, pide en penal. Allí, para nada, me parece que, la mano, de, el jugador, de Juventud Unida, Leonel, Formaglioni, estaba totalmente pegada al cuerpo. Sí, sí, me parece que no, no hay intención, de jugar la pelota con la mano, eso es lo que interpreta Magliani. Garraza, que le hacía rebotar, en las piernas, de Jeremia Flor del Mundo, lateral, que favorece, al equipo local, allí está Cristian Garraza, ya impulsa el balón, para Santillán, Santillán que juega, para Sosa, allí va Brito, llega justito, Bruno Titarelli, el rechazo de Titarelli, la pelota por el medio, la bajaba Prado, para, el costado izquierdo, salía, Dabel de Giorgi, balón atrás de Zaporiti, Mancinelli, que rechaza, otra vez, la va a controlar, por el sector izquierdo, de Giorgi, pelota que viene hacia atrás, el arquero, Máximo Meneguzzi, balón para Arias, allí está, José Arias, en la salida, de lugar de Riveros, larga pelota, que va a devolver, Leonel Formaglioni, campo, controla, en el círculo central, abre para Romero, Romero que hace pasar de largo, a Francis Sosa, pelota atrás, ahora, para el jugador Arias, va a rechazar el arquero, sale jugando, allí por el sector, izquierdo, la mueve la pelota, Riveros, hacia la mitad de la cancha, juega Prado, combina con Garraza, viene Garraza, lo va a enfrentar, a Flor del Mundo, pelota para Francis Sosa, por el medio, Maximiliano Pérez, atento, Germán Rivera, no podía Romero, va a recuperar Sosa, la pelota que queda, por el sector del medio, Navalón, atrás, con el arquero Meneguzzi, sale Meneguzzi, libre por derecha, espera José Arias, la pelota de Arias, para Prado, Prado para Santillán, metía Santillán, se cruza justo, Zaporiti, después, el rechazo de Rivera, se viene Santillán, centro de Santillán, rebota, en Rivera, corrige, Romero, se demoró Rivera, otra vez Sosa, bien Sosa, Santillán, Sosa, al corazón del área, saca Formaglioni, allí recupera, en el medio, Maximiliano Pérez, otra vez lo, otra vez lo asfixia, Riveros a Juventud, con la presión, no lo deja salir, salió a buscar, bien arriba el equipo, de, Claudio Lanza, el empate, en este segundo tiempo, los primeros tres minutos, de la segunda parte, todo, de Riveros, recupera, Cristian Garrasa, Navalón, atrás, con Garrasa, hace un rodeo, Garrasa, sale bien, devuelve, Arce, va Leandro Martínez, no puede, sacaba Arias, Titarelli, Martinelli, Pérez, Garrasa, Sosa, Santillán, sigue Santillán, desde atrás, marca Arce, combina con Feldman, está solo de Georgie, sin embargo, Feldman, en cara por el medio, Pérez, ahora sí, de Georgie, sector izquierdo, viene de Georgie, con Britos, Britos que trata de encarar, ahora en diagonal, después termina, dando mal la pelota a Britos, recuperaba Arce, Britos, Britos, sigue Britos, balón afuera, lateral, que corresponde al local. Lo decíamos, arrancó mejor Riveros, esa incógnita que teníamos, de cómo iba a ser el inicio del segundo tiempo, ya nos la contestó el equipo local, en inglés, salió a buscar el partido, está bien arriba, está intentando llegar al empate, todavía no pudo tener una chance clara, pero, lo asfixia por ahora a Juventud Unida. Garrasá, Napalón, Santillán, pierde, bien Arce, para Martínez, Leandro Martínez, pierde con Feldman, en cara ahora, desde el sector izquierdo, allí, Britos, pelota por la izquierda, otra vez, en el área está Britos, la deja pasar Prado, el remate, de Francis Sosa, la pelota que se va, lejos, del arco, controlado por Mancinelli. Buena jugada colectiva, buen control del balón, buen pase extra, de Prado, adentro del área, para ubicarlo a Sosa, que estaba mucho mejor parado, para rematar, buscó el primer palo de Mancinelli, la pelota se le abrió mucho, por eso, no tuvo certeza a la hora de buscar el arco. Se dio cuenta Riveros que puede, contra Juventud Unida, y eso creo, que le está dando el plus, al equipo local. Sí, sí, y está encontrando, está dominando el juego. ¿Campo? Está intentando, este, tomar, este, el, el control, y el dominio del balón, asfixiando a Juventud Unida, sobre todo, y no permitiéndole salir. Garrasá, Navarón, pierde Navarón, Flor del Mundo, balón para el arquero, en dos tiempos, controla Meneguzzi, sale con De Giorgi, De Giorgi, viene por el sector izquierdo, Britos, pelota atrás para el chino, David Feldman, Feldman con Arias, corre Martínez, Arias, Garrasá, buena pelota, para Navarón, lo va a encarar a Arce, atento Arce, roba, evita que salga, por línea de fondo, Arce, Martinelli, no hay nadie, no llegó, al lugar donde estaba ubicado Martínez, Feldman, De Giorgi, se viene Santillán, allí con Navarón, para Brito, Navarón, el remate, de primera, de Navarón, le pegó muy mal, y la pelota que se va, lejos, otra vez, del arco defendido por Mancinelli. Sí, pero otra vez, una buena combinación, esta vez por el sector izquierdo, con buenos pases, encontrando, el centro, bien ejecutado, para que ingresara, solo en Navarón, sin marca, por el, centro del área, y, bueno, la definición, no fue la mejor, era un buen intento, sorprender a Mancinelli, pegándole de primera, pero, la definición, no fue la más acertada, son esos tiros que, si le enganchás bien, es un golazo, si no, termina siendo lo que, le salió a Navarón. Recupera campo, pelota de Meneguzzi, contiene, y sale con Feldman, el chino, David Feldman, de Georgi, Dabel, de Georgi, Britos, allí está, Darío Britos, pierde, lateral, se hace rápido, para Britos, falta, dice, el árbitro Magnani, no, nuevamente, la pelota por el costado, recupera de Georgi, cambia el balón, bueno. Sí, se están moviendo, todos los suplentes, ambos equipos, veremos si, deciden los entrenadores, introducir algún cambio, en el caso de Juventud Unida, está la duda, sobre cómo, puede seguir, este Federico Zapata, Zaporiti, que recordemos, sobre el final del primer tiempo, tuvo una molestia, en el, aductor derecho. Aquí recupera, Flor del Mundo, Martínez, controla mal Martínez, la deja en los pies, del otro nueve, de Prado, se viene Prado, demasiado larga, trababa, Zaporiti, después Arce, con Rivera, pierde Romero, ahí lateral, ahora por el sector derecho, que favorece, al equipo, de Rivero, Garrasa, Navalón, Garrasa, Martinelli, Campo, Campo atrás, formaciones, sale con Romero, sale bien Romero, largo pelotazo, que va, a controlar, Arias, atrás con, Meneguzzi, bien por Meneguzzi, para, Garrasa, pelota para, Santillán, solo, Brito, Santillán, eligió mal, el remate, el rebote, las piernas de Prado, y Mancineri, que contiene, digo que eligió mal, porque, iba bien perfilado, por la izquierda, el jugador, Darío Brito, Zaporiti, Titarelli, Arce, mal, juega Arce, devuelve de Giorgi, mal, devolvió de Giorgi, y Zaporiti con Mancineri, ahora intenta, por la izquierda, allí está, Rivera, Arce, Lisandro Arce, balón para, el jugador, Formagione, jugaba, para Zaporiti, otra vez, Formagione, el arquero, Mancineri, Rivera, Arce, espera, Riveros, trata de venir, Juventud Unida, juega Arce, con Martinelli, mal pase de Martinelli, pelota por línea de fondo, hay salida, para el equipo, de Lutgardis, Riveros, diez minutos, ya de la, etapa complementaria, Riveros cero, Juventud Unida uno, Agustín. Vamos, primero a presentar los cambios, se vienen dos cambios en Juventud, me parece que son, Aranda y, Tambuzi, uno de los que se va, es Mancineri, y el otro es Martínez, cambia, perdón, Martinelli, y Martínez, y Martínez, los dos, y se vienen, Aranda y, Tambuzi, y Tambuzi, cambia el frente de ataque, digamos, este, veremos, si Tambuzi se posiciona, como delantero, y pasa a ser un 4-4-2, lo de Juventud Unida, el cambio de Aranda por Martínez, es más claro, es este, hombre por hombre, en la, en la delantera, el doble cambio de Juventud Unida, en el inicio de este segundo tiempo, a los diez minutos. Muy bien, allí está la pelota larga, para Francis Sosa, mete el centro, rebota en Rivera, otra vez Sosa, Mancineri, controla bien, y vuelve a empezar, Juventud Unida desde el fondo. Permítame Roberto, vamos a agradecerle a la gente de, Ludgard y Rivera, a la gente de prensa, que nos ha acercado un café para aquí, para la cabina, porque el frío se siente cada vez más, y por lo menos vamos a poder, calentarnos un poco con el café. Vamos a calentar la garganta, por lo menos. Aquí hay salida ahora, pitó el árbitro, juega Feldman, Navalón, sale airoso Navalón, de la marca de Tambuz y Arce, sigue Navalón, con Garraza, mete largo, va a devolver Rivera, tocaba el balón, Flor del Mundo, termina sacando Arias, de cabeza forma Johnny, ahora el que rechaza es, De Giorgi, Zaporiti, que iba mal, y va a recibir, el cartón amarillo, de parte, del árbitro Maximiliano Magnani. El segundo del partido, el segundo en Juventud Unida, recordemos, en el primer tiempo, había sido amonestado, el otro lateral de Juventud Unida, el lateral izquierdo, Daniel Romero, que, fue sobre el final, de los cuarenta y seis minutos, del primer tiempo, ahora le toca a Federico Zaporiti, si, después de esta infracción, en el local, no hay ningún amonestado. Doce minutos treinta, treinta y seis, para decirlo bien, partido detenido, hay un jugador de, Riveros, ¿es Prado el que está caído, Agustín? Me parece que sí, no lo alcanzo a ver, si le parece, aprovechamos el momento, para repasar, los, resultados, que se están dando, en esta décima fecha, Britos era el que estaba caído, por ahora están empatando, cero a cero, Acción Juvenile, y Alberti en el Trampero, está ganando Ateneo, dos a cero, Atlético San Pacho, igualan cero a cero, Atenas y Atlético Adelia María, gana San Basilio, gana Atlético, dos a cero, ante Universidad Nacional de Río Cuarto, y recordemos, ya ganó Belgrano de Maquena, de Moldes, perdón, al Belgrano de Maquena, por dos a cero, y gana Estudiantes, dos a cero, a Municipal de Adelia María. Tiro libre peligroso, tiene a su favor, Luz Gardes Riveros, por aquella falta de, el jugador Federico Zaporiti, le va a pegar Navalón, cuatro, jugadores en la barrera de Juventud Unida, Britos, para el arrugue, va Navalón, el rebote, en la barrera, será tiro de esquina, desde el vértice izquierdo, para el equipo dirigido, por Claudio Lanza. Vamos a ver si lo puede aprovechar, Riveros hasta aquí, excepto aquella que le quedó medio de rebote a Prado, y terminó rematando, que tapó Mancinelli, no ha podido ganar, en el área de Juventud. Navalón, saca, allí, defendiendo, Campo, lateral, ahora para Riveros, lo hace Britos, De Giorgi, Britos, gana y se viene, el equipo de Juventud Unida, la pelota que recoge Feldman, no podía, Tambuzzi, el rechazo, es, de Titarelli, el rebote, en De Giorgi, y el balón que corresponde, en el lateral, a Juventud Unida. Un Juventud Unida que ahora quedó parado, con un 4-4-2 bien definido, con Flor del Mundo y Titarelli por las bandas, el doble 5 de Arce y Campo, y arriba Tambuzzi y Aranda. Iba Aranda precisamente, pero, estaba muy lejos, decidió, que Meneguzzi salga, y comience nuevamente, Riveros, De Giorgi, por el sector izquierdo, la salida del equipo local, allí está recogiendo, Julián Navalón, se viene, Britos, sigue Britos, Navalón, allí abajo, controla José Mancinelli, dando seguridad, en la valla de Juventud Unida, excelente remate, lo encontró, bien parado el arquero. Es la tercera que tiene ya, Riveros en este segundo tiempo, contra ninguna de Juventud Unida, me parece que los campos de Gracia, aspiran a cambiarle un poco el aire, al equipo en ataque, para ver si, Tambuzzi y Aranda, pueden empezar a encontrar espacios, en el contraataque, y sobre todo, fortalecer la mitad de la cancha, y poner una buena línea de cuatro, para por lo menos empezar a hacer pie, en un lugar donde, por ahora, en el segundo tiempo, Juventud Unida, no está pudiendo, tener la pelota, ni marcar un dominio territorial, tampoco. Sale Mancinelli, Germán Rivera, viene Rivera, a campo, del lugar de Riveros, buena pelota para Tambuzzi, atento, está Feldman, la tira por el costado, ahí lateral ofensivo. Otros que se conocen, y bastante, Tambuzzi y Feldman, formaron parte, de aquel Atenas, que ascendió, en 2016, el Federal B, equipo, conducido por Darío Bringas. Así es, sale Romero, Tambuzzi, flor del mundo, el rechazo de Georgi, el remate, de Arce, balón lejos, del arco de Meneguzzi. Pero bueno, por lo menos fue una aproximación, con Rivera primero, cruzando la mitad de la cancha, generando, el lateral, después con Tambuzzi, y bueno, el remate de Arce, que pasó bastante lejos, pero que por lo menos, es una aproximación, de Juventud Unida, para intentar volver al partido. Prado, caía, Tomás Prado, hay tiro libre, dice el árbitro Magnani, que favorece a Rivero, se prepara, Julián Navalón, habla, como siempre, el jugador Guillermo Tambuzzi, con el árbitro, allí está para darle, Navalón, Navalón, el cabezazo, era de Prado, la pelota que se va, lejos del arco, no pudo combinar, entraba por detrás, Arias. Sí, entraba Arias, que le quedó muy lejos el balón, no pudo llegar, pero bueno, por lo menos ganó, esta debe ser una de las pocas, en las que ha ganado, Riveros en el área de Juventud Unida, entramos ya en la última media hora de partido, se le empieza a ir el tiempo a Riveros, que insistimos, está mejor, pero no logra romper el cerrojo que hasta aquí ha impuesto José Mancinelli, que de continuar así cumpliría su cuarto partido, sin recibir goles. Así es, saca de Georgie, Prado, aguanta Prado, seguía Prado, hay falta, y amarilla para el hombre de Riveros. Primero amonestado en Riveros, se trata del número 5, del Masita Pérez, no, de Ebritos. Me parece que la amarilla fue para Prado, eh, a ver. Ahí está, mira. Sí, sí, Prado, 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 el número 9, amonestado el 9, el 9, no sé si por la falta o si por la protesta que vino después. Pero. Realmente fueron los dos a disputar el balón con Campo. Me parece que es más por cómo reaccionó Prado cuando vio para quién era la falta, que por la falta en sí, es el primer amonestado en Riveros, recordemos en Juventud Unida, están con tarjeta amarilla Federico Zaporiti y Daniel Romero. Sale Formagione, no llega Tambuzi, corre Aranda, va a llegar Aranda, eh, llega Aranda, le gana bien, se avivó Garraza, la pelota para el jugador Navalón, lo movían a Navalón, falta de Arce sobre Navalón. Sí, se enoja la gente acá en la tribuna de Riveros pidiendo falta, porque claro, fue un full claramente táctico el de Arce para evitar que Navalón pudiera sacar la contra, de todas maneras no fue un full fuerte. No, lo movió. Allí estaba jugando a la raza. fue esa falta táctica que es para evitar que salga la contra rápido. Para Pérez, Pérez que devolvía para Navalón, mete para Britos, atento Mancinelli, sale y se queda con el balón, cuando se venía bien habilitado Darío Britos. Otra vez un hombre de Riveros que logra romper el marcaje en línea de Juventud Unida, ante un pase largo, otra vez Mancinelli, rápido de piernas para salir y quedarse con el balón. Feldman, Tambuzi a la marca. Feldman, sigue Feldman, trata de eludir a Tambuzi, lo logra, sale con el jugador Prado, Prado para Navalón, a toda velocidad se viene, Navalón, cruza justito, Germán Rivera corta el avance de Rivero, rápidamente el lateral, por el medio, Dabel de Georgi, se le fue la pelota de Georgi, ahora el lateral favorece a Juventud Unida en 20. Para remarcar, han desaparecido dos de los jugadores clave de Juventud Unida en el primer tiempo, ni Flor del Mundo, ni Titarelli, están participando del juego, prácticamente no los hemos nombrado, están perdiendo además por las bandas, y ya Juventud Unida lo siente, no tiene juego prácticamente en ofensivo. Sacamal Feldman, balón, afuera, del terreno, lateral, gana metros, el equipo de Jorge Grassi, va a recuperar Federico Zaporiti, Tambuzi, Tambuzi, centro de Tambuzi, Aranda, le queda a Zaporiti, palo, Aranda que no llega, se salvó, Rivero milagrosamente, el arquero Meneguzi, no podía controlar, la devolvió el palo, bien por Zaporiti, yendo a buscar arriba. Fue rara la jugada, primero porque Aranda faz del taco, si, estaba, me parece muy lejos del arco, para probar con el taco, y después porque Zaporiti, si bien hace un buen enganche, define débil, o sea, el remate es muy débil, no sé de qué le pasó a Meneguzi, que no se pudo quedar con el balón, porque, la verdad fue una sorpresa, que pegará en el pano, cuando uno lo vio, ir al arquero hacia el balón, pensó que se iba a quedar con la pelota, eh, se salvó, se salvó, Rivero, casi liquida el partido Juventud, en esa, Flor del Mundo perdía, recupera, Pérez, Maximiliano Pérez, traba, tapa, allí, Tambuzi, balón afuera, lateral, Garrasa, manos arriba de Garrasa, para Maximiliano Pérez, Pérez que juega rápido, para De Giorgi, arriba de De Giorgi, está Titarelli, sigue De Giorgi, atrás con José Arias, Arias, con Garrasa, Cristian Garrasa, allí estaba Navarón, tocando el balón, sin embargo, pierde, salía Romero, van todos a trabar, gana, sin embargo, Sosa, metía para el balón, recupera Campos, falta de Navarón, la hizo rápido, Titarelli, pero el árbitro dijo, no, no, va de nuevo. Se va a venir una modificación en el equipo local, en lugar de Riveros, se va a venir con la número 13, Pablo Álvarez, veremos quién es el que deja la cancha, cuando lo autorice Mañani, no los ve, ahora sí, ahora lo vio, lo autoriza, y el que se va, es por este sector, está saliendo, Francis Sosa, así que, primer cambio en lugar de Riveros, a los 23 minutos, adentro, el número 13, Pablo Álvarez, afuera, Francis Sosa. muy bien, muy bien, muy bien, Campos, Flor del Mundo, falta, tiro libre, para Juventud Unida, va a jugar ese balón, Flor del Mundo, viene Titarelli, 23-20, de la segunda etapa, cero para Riveros, uno para Juventud Unida, Bruno Titarelli, sacaba, de cabeza, en el fondo, el jugador Pablo Álvarez, había falda, juega Feldman, Dabel de Giorgi, Maximiliano Pérez, Feldman, el chino, David Feldman, José Arias, Agustín me quería decir algo, si, pasó Britos a la derecha, luego del cambio, Álvarez está parado como, mediocampista por izquierda, es la nueva disposición de Riveros, luego del cambio, si, a través de la entrada de Álvarez, y la salida de Francis Sosa. Aranda recuperaba Pérez, con Garraza, sigue Garraza, Britos, buena pelota, Britos, pasa el balón, y termina sacando Titarelli, otra vez, mete, Maximiliano Pérez, gol, 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 de Riveros, Tomás Prado, buena pelota de Pérez, el centro desde la izquierda, y Prado, estaba donde tiene que estar, el nueve, a los veinticuatro, pone, Riveros uno, Juventud Unida, uno. Muy buena jugada colectiva, primero aquí en la derecha, entre Garraza y Britos, gran habilitación de Garraza para Britos, Britos se fue al medio, tiró el centro, terminaron despejando la pelota, le quedó a Pérez, que mandó el centro pasado, y otra vez, un envío pasado, a las espaldas de la defensa de... Santillán, viene Riveros, Santillán, pelota atrás, Álvarez, centro de Álvarez, Arce, sale, para Juventud Unida, arriba está, Tambuzi, Tambuzi, falta, desde Georgi, tiro libre. Lo decíamos en el gol, el pase, en las espaldas de Pérez, otra vez sorprendiendo, en esa marcación en línea, que tiene Juventud Unida, aparece habilitado Álvarez, que pone la pelota rápido al medio, y quedó cara a cara, para definir Prado, y lo hizo muy bien, cambiándole el palo a Mancinelli, dejando sin chances, al arquero de Juventud Unida, lo empata Riveros, lo merecía, había hecho mejor las cosas, en este segundo tiempo, y ahora se arma otro partido, quedan 20 minutos, si está para cualquiera de los dos, hay que ver si puede aprovechar, el impulso Riveros, o si Juventud Unida, se recupera, y vuelve al encuentro, a buscar la victoria. Santillán, Santillán, cambio de frente, para Britos, Britos, mete Britos, Garrasa, Garrasa, desborda, centro, saca Rivera, deja picar, deja ir, Britos. Además está decir, que este gol fue festejado, obviamente, en el Coliseo Moldencia, allí, la gente de Toro, que sabe que, si esto termina así, estará compartiendo la punta, con Juventud Unida, pero, con su partido, obviamente, pendiente de hoy, contra Banda Norte. se resbalaba Arias, roba la pelota, allí, Arce, Flor del Mundo, va por la izquierda, atención, Flor del Mundo, metía el centro, rebota la pelota, en Maximiliano Pérez, al lateral ofensivo, de Juventud Unida, 26-55, de la segunda parte, se adelanta Romero, Daniel Romero, Tambuzi, caía Tambuzi, no hay falta, saca Britos, va a recuperar Arce, Arce, campo Arce, Arce, toca bien, Flor del Mundo, Arce, no va a llegar, se le terminó la cancha, hay salida, de Riveros, que ahora, en el Eduardo Zaporiti, en su casa, iguala, uno a uno, con Juventud Unida, lo ganaba, el visitante, con gol de campo, a los 13, de la primera parte, lo empató Prado, a los 24. Bueno, habrá que ver, si hay reacción de Juventud Unida, o si Riveros aprovecha el impulso, si logra, este, seguir con, la presión alta, con el dominio, del balón, y con los espacios, que está encontrando, en la defensa de Juventud. Titarelli, Aranda, sombrero de Aranda, se rehabilita, el chino, David Felma, saca la pelota, ahora, Dabel de Georgie, Álvarez, Álvarez, rebotado en campo, lateral, Dabel de Georgie, pelota para Prado, largo pelotazo de Prado, corre Gonzalo Santillán, a la marca, va a formar Johnny, rebota, en el dos, de Juventud Unida, tiro de esquina, desde la izquierda. Para destacar también, el ingreso de Álvarez, que participó en la jugada de gol, y está muy activo. Se viene, ahora, allí, Navalón, la deja picar Prado, metía, el centro de sobrepique, ahí, posición adelantada, del nueve, salida, de Juventud Unida. Veremos qué hace Gracie, si mete mano, el tema es que en el banco, le quedan el polifuncional, Nicolás Rucci, o Gastón González, que es defensor, de los cambios en ofensiva, que podía hacer Gracie, ya los hizo, y los hizo para reacomodar un poco el equipo, con los ingresos de Tambuzzi, y de Aranda. Del otro lado, tiene chances, este, Lanza todavía, de seguir buscando, este, opciones en ataque, como por ejemplo, con Maximiliano Lolo López. Cabeza de Tambuzzi, Titarelli, la peinaba Tambuzzi, la devuelve, otra vez Titarelli, Tambuzzi, para meter el centro, sigue, pelota para Bruno, allí está Titarelli, venía para Flor del Mundo, tampoco podía Aranda, sale jugando, Álvarez, buena pelota para, el jugador Santillán, Santillán, gana nuevamente, Formayoni, le manda la pelota por, a la línea de fondo, hay tiro de esquina, que corresponde, a Riveros, que se viene Agustín. Sí, sí, que ha estado mejor, en este segundo tiempo, ya después del gol, no es tanto el dominio, sí, es como que, se acomodó un poco mejor Juventud Unida, pero sigue estando más cerca del segundo, que el equipo de Río Cuarto. Otra vez, para darle, Julián Navarón, remate con Bado, el cabezazo de Álvarez, Justito Arce molestando, porque se había elevado, muy bien, el hombre que ingresó de refresco, en el equipo de Riveros, para darle a esa pelota, después, terminó cabeceando afuera. Sí, el hombre que ingresó, para justo dar la asistencia, en una de las primeras pelotas que tocó, fue la asistencia para el gol de Prado, hay que decir que, la fecha, porque se está dando todavía, es empate 0 a 0, por ahora, entre Alberti, Acción Juvenil, la fecha tiene, por ahora, un ganador que es Estudiantes, que se está arrimando a la pelea, y puede ser la fecha de Toro, que si llega a ganar, se escapará, aún más en la tabla de posiciones. Puede tomar distancia, el equipo del Cordero Salazar, y si no, se compactará mucho más. Sí, si no se va a compactar, sí, estará todo un poco más, seguirá, digamos, como viene, digamos así, con un tren de 6, 7 equipos, ahí muy cerquita, de la cima del campeonato. Forma Yone, cabezazo, en el camino, de Tambuzi, la pelota que deriva, ahora por la derecha, engarraza, saca, Rivera, Aranda, Campo, Titarelli, mete para Aranda, largo, demasiado largo, no puede controlar, el hombre de Juventud Unida, sale Meneguzi, Dabel, De Giorgi, mete para, Navalón, juega mal Navalón, recupera Campo, para Tambuzi, falta desde atrás, lo bajó Feldman, a Tambuzi, saludo de la amarilla. Podría haber sido, tranquilamente, para amarilla, para el chino, para el central, el hoy central, de Lutgardis, Riveros. Zaporiti, Titarelli, Titarelli, ahí está tocando para Tambuzi, saca Feldman, Santillán, pasan a Balón, la pelota deriva, en el costado, viene otro cambio, en la Juve. En la Juve, me parece que es Rucci, estamos lejos, vamos a ver, cuando lo autorice, Magnani, me parece que es Rucci, que se viene en la Juve, vamos a ver por quién. Ahora se va a producir el cambio, allí detiene el partido Magnani, exactamente, Rucci, se viene Nicolás Rucci, ¿quién se va? Vamos a ver, Titarelli me parece que ya, no, 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 Campo, sí, es Campo. Campo. Campo deja la cancha, a los 32 minutos, con la número 8, ingresa con la 14, Nicolás Rucci, en Juventud Unida. Agota, ya los cambios con esto, el técnico Grassi. Sí, recordemos, habían entrado Tambuzi, y Aranda, a los 10 minutos de este complemento. Muy bien, pelota que viene por el sector derecho, para Garrasa, en cara Garrasa, pasa Brito, centro de Garrasa, había un empellón, allí en el área, contra Prado, le va a quedar a Álvarez, centro de Álvarez, la bajó Brito, la saca Rucci, pelota que va a caer, para que controle, y salga Arias, juega con Feldman, a marcarlo va Aranda, Feldman, sale bien el chino, balón por la izquierda, para De Giorgi, retrocede De Giorgi, atrás controla, Pérez, el arquero, Meneguzzi, 33, 40, de la segunda etapa, uno a uno, el encuentro, aquí en el Eduardo Zaporiti, de Alcira Quijena, Riveros, Juventud Unida, Rivera, con Mancinelli, le pegó mal Mancinelli, no obstante, la bajaba Romero, se la dio mal a Brito, Brito que pasaba, por la mitad del terreno de juego, otra vez la pelota, que recae en Brito, recupera Romero, le pega mal ahora, Arias, la bajaba Aranda, la bajó para Garrasa, lateral, para Riveros, saca Rivera, responde, en el medio, Pérez, Brito, Garrasa, Caño, era de Navalón, recupera Rucci, juega para Titarelli, se viene Titarelli, termina mal la jugada Bruno, va a recuperar Arce, trababa Zaporiti, Arce, atrás, Formagione, cambio de frente, saca, defendiendo Garrasa, recupera Romero, juega mal Romero, pierde con Prado, Prado, Romero, pelota afuera. Vale decir que uno de los aportes que no ha tenido en ofensiva hoy Juventud Unida ha sido el de Romero, Romero que ha sido siempre una de las figuras importantes. No subió nunca. No pudo pasar nunca, es uno de los detalles que ha tenido sobre todo en el segundo tiempo este partido de Juventud. Formagione, Tambuzzi, Rucci, allí está Titarelli, pelota para Flor del Mundo, Meneguzzi al córner, bien por Flor del Mundo, que no sé si quiso darle ahí, pero le salió un remate que obligó a Meneguzzi. Sí, me parece que fue más un intento de centro que un remate, y Meneguzzi por las dudas, porque para mí la pelota se iba abriendo capaz que salía por las dudas la manoteo para evitar mayores complicaciones. Va a ejecutar Titarelli desde el vértice derecho, levanta su mano, marcando pelota abierta, sacaba Pérez, recupera Arce, Titarelli, otro centro, al área, sacaba defendiendo, el hombre de Rivero que queda sentido, sigue Rucci, el árbitro que ahora se dio cuenta, para el partido, y me parece que el que le digo ahí, fue Prado, que estaba colaborando en la defensa, Agustín. Algo pasó, en el momento que la pelota sale del área, algún golpe hubo, algo de más hubo allí, porque se termina este... No observé nada. Claro, yo tampoco, yo me quedé con el balón además, no estaría tampoco indicando nada, el asistente de Mañani, de aquel sector, por lo menos no apreció tampoco él nada, Mañani también siguió con la pelota. Es airado el reclamo de la gente, y de los jugadores, reaccionaron contra el hombre de Comunidad Unida, que aparentemente, para mí, abrió el brazo, y le dio en el rostro. debe ser algo así, porque la reacción fue inmediata de la gente, pero ni Mañani, ni el asistente observaron la situación, por ende, no va a haber ningún tipo de sanción, más allá del pique, con el que se debe reanudar el juego, que fue detenido por el árbitro. 37, le quedan 8, sin descuento. Me parece que entramos ya en el gol gana, ¿no? En el epílogo. Sí, el Cacay que hace el gol gana, me parece, y veremos... O cerramos el empate. Vamos a ver, me parece que Rivero no tiene ganas de eso. Se viene Santillán, se frenó, Santillán mete el centro, saca, allí defendiendo, forma Johnny, la pelota que le queda, ahora Navarón, el remate, el rebote, el arquero, que controla, y sale. Reanuda, para Juventud Unida, por el sector derecho, largo pelotazo de Rucci, viene Tambuzi, está habilitado, Tambuzi, enganchó muy bien, va a meter el centro, la pelota, muy bien sacada, por el chino Feldman, porque si pasaba, era peligroso. Sí, bueno, esto tiene juventud, tiene un hombre como por ejemplo, Tambuzi, o el mismo Tittarelli, que en velocidad, pueden ser muy peligrosos, veremos si llega, por pelota detenida, el gol de Juventud. Tittarelli, Meneguzi, seguro, el arquero, de Rivero, se queda con el balón, arquero y capitán, además, sale con Garraza, Cristian Garraza, Brito va por el sector derecho, marca y quita Rucci, gana y viene ahora, Flor del Mundo, ya va Aranda, para Tittarelli, mal, la jugó mal Tittarelli, no llegó a destino, aprovecha para salir Rivero, de Georgi, Álvarez, Santillán Álvarez, Santillán, hay posición adelantada, tiro indirecto, ya se ejecuta, Romero, Rucci, Romero, Rucci, Rucci, sigue, Romero, sigue Romero, Flor del Mundo, adelantado, Tambuzi, estaba adelantado, no solo estaba adelantado, sino que se dio cuenta, porque lo miró a Flor del Mundo, porque dámela antes, claro, exactamente, dámela antes, bueno, quedan seis minutos de un partido que, ha tenido muchos atractivos, ha tenido situaciones, cambios en el dominio, venimos, nos llevamos más allá del frío, un buen espectáculo de aquí, de Quijena. Amonestado, el jugador, Rucci, el tercero, el tercero en juventud, recordemos, estaban amonestados, Zaporiti y Romero, se suma, el recientemente ingresado, Nicolás Rucci. Falta sobre, para mí, uno de los mejores jugadores, que tuvo el partido. Uno empieza a buscar, y Navarro, Julián Navarro, ha sido uno de los mejores, fue en el primer tiempo, el que manejó un poco, la reacción de Riveros, después del gol, y en el segundo, se le sumaron otros, como Brito, como el mismo Álvarez, en su ingreso. Aria, Álvarez, Santillán, no se pudo dar vuelta, una montonera de hombres, de Juventud Unida, y termina perdiendo, Santillán, que demoró en darse vuelta, para ejecutar. Demoró, un tiempito de más, se tomó Santillán, y ahí lo rodearon rápidamente, cuatro hombres de Juventud. Arce, Titarelli, se viene la lluvia ahora, Aranda, pelota por el sector, derecho, allá va, el jugador Titarelli, vendrá el centro, alón al área, sacaba, de Giorgi, Álvarez, Prado, va Prado, sigue Prado, a toda carrera Prado, termina mal, saca, Formagione, Flor del Mundo, Formagione, largo pelotazo, el arquero, que sale, cuando cerré la mía, Aranda, Meneguzzi, Garraza, sigue Garraza, se frena ahora, pelota atrás, para Navalón, Navalón, ¿qué quiso hacer Navalón? Esta vez no, acertó Navalón, con la búsqueda de, estaba Prado, sí, pero está medio cansado Prado, ya está volviendo con, sí, ha tenido que pelear mucho, este, con, Zaporiti, Titarelli, roba Navalón, pelota para Prado, se viene Rivero, se apuró Prado, rebota, no obstante, en el jugador, de Juventud Unida, Formagione, el balón se va al córner, hay tiro de esquina, y también me parece, que está algo sentido, sí, ha calambrado, el jugador Navalón, ha calambrado, ha calambrado, ha corrido mucho, insistimos, ha sido, me parece que nos vamos a terminar, quedando con él, como la figura del encuentro, si no cambia nada, recuperó muy bien el balón, habilitó rápido a Prado, estaba Santillán solo por adentro, si era más preciso Prado en el centro, quizás, Santillán no hubiese marcado el segundo. Sí, sí, no fue preciso, porque como bien decías, en tu comentario anterior, Prado también ha sentido, el esfuerzo del partido. está desgastado también, 42. Sobre todo este segundo tiempo, que ha sido mucho. Bien el centro, abajo, no podía Álvarez, Otra vez Santillán, el remate, la pelota que pica, miraba Mancinelli, también Romero, hay salida, de Juventud Unida. Se viene un cambio en el local, vamos a ver quién es el que ingresa, y quién es el que sale, vamos a ver si lo autoriza Mañani, se van a balón. Se van a balón. Se va para mí la figura del encuentro. Aplaudido por el público local, lógicamente. Exactamente, veremos quién es el que ingresa, en su lugar es el segundo cambio, en el Udgardis, Lolo, Maximiliano López. López, Maximiliano, Lolo, allí está, va a salir Mancinelli, sale Mancinelli, ahora sí, se decide el arquero de Juventud Unida, cabezazo de Tambuzzi, cubre Arias, Brito, se le fue, lateral ofensivo, de, el equipo dirigido por Graci. Romero, Tambuzzi, Tambuzzi, pierde, Rucci que recupera, Rucci, buscaba Aranda, saca de Giorgi, saca Formagione, Titarelli, se la quitaba desde atrás, Pérez, juega con Britos, Darío Britos, Romero, rebota en Romero, lateral, de Rivero. El cambio en Ruth Gadi, ese es hombre por hombre, enganche por enganche, Navalón afuera, adentro Maximiliano López, Navalón, lo decíamos, se había calambrado, había sido la figura del encuentro, había corrido mucho, y por eso, este, decide sacarlo Claudio Lanza, ya estaba bastante cansado, veremos si el Lolo, en estos minutitos que le quedan, este, ya estamos casi en tiempo cumplido, puede, este, frotar la lámpara. Rucci que recibe de Romero, va por la última juventud, mira, Romero, se fue el balón, toda la circunferencia, salió de la línea, ahí lateral, para Rivero, Garrasa, Un Mañani, para decir del árbitro, Mañani no ha tenido problemas, ha controlado bien el partido, quizás alguna amarilla que se le escapó para Feldman, pero no mucho más que eso. Sí, Flor del Mundo, traba Rucci, allí está jugando con Arce, Arce para Tambuzi, se viene Tambuzi, falta, falta sobre Tambuzi, y la última, o una de las últimas, le queda a Juventud Unida, un tiro libre, realmente espectacular. La pelota la tomó Titarelli, no está Martinelli, si Martinelli, a esa distancia puede, puede hacer estragos, es un gran ejecutante de tiros libres, el enganche que tiene Juventud Unida, veremos, está Titarelli, está Romero, que también le pega, no, Flor del Mundo, que también le pega muy bien de zurda, vamos a ver quién de los dos, es más para un derecho, pero vamos a ver quién, Flor del Mundo, y Titarelli, se fue Titarelli, quedan Zaporiti, y Flor del Mundo, un zurdo o un derecho, veremos quién de los dos, 45 minutos cumplidos, aquí en el Eduardo Zaporiti, lindo tiro libre, sí, un tiro libre que puede ser de gol, para Juventud Unida, por afuera de la barrera, por afuera de la barrera, al palo de Menegucci, o por arriba, Zaporiti, a colocar, arriba, arriba del travesaño, 45-40, sale jugando, el local, Riveros, al final, no pasó nada, salió muy alto, y muy al medio, también el remate, iba buscando meterse en el palo de la barrera, pero no bajó nunca el envío de Zaporiti. 46, ya tenemos, sale Garrasa, Santillán, falta, deforma Yoni sobre Santillán, ahora tiro libre, para Luz Gardes Riveros, y ahora van todos para allá, y van a ir todos arriba, ya se va metiendo Prado, sube Álvarez, Pérez, vamos a ver, si le va a pegar López, o a Fellman, Fellman se va, no, le va a dar Lolo López, se recupera Santillán, y también va para el área, sí señor, todos al área, se quedan Fellman, y de Georgie, el resto, arriba, ojo con Garrasa, solo por la derecha, sí, sí, va López, saca Rivera, Tambuzi a buscar, llega Tambuzi, falta, de Álvarez no, sí, 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 falta de Álvarez, sobre Tambuzi, si Tambuzi después, le pega un empellón, Álvarez lo exagera, todo para demorar un poco, una situación, ahora ninguno de los dos quiere perder, Agustín, y no, ahora bueno, estamos en ese, claro, no vimos, que levantara su mano, el árbitro Magnani, verdad, no, no, no observamos cuánto dio la decisión, pero, sale Mancinelli, se complica Mancinelli, rebota la pelota, en Prado, bueno, en la única que se complicó el arquero, el corazón de Jorge Grassi, creo que está en estos momentos, este, sí, subiendo, este, la presión arterial de Jorge Grassi, está bastante, bastante alta, estuvo muy cerca, Mancinelli con Romero, trata de ir, Juventud Unida, a buscar la última del partido, Tambuzi, Tambuzi, después se equivoca, Tambuzi, entrega mal la pelota, López, Álvarez, le va a quedar a Arce, la bajó Arce, y el árbitro, el señor, Maximiliano Magnani, queridos, amigas y amigos, dice que aquí, en el Eduardo Saporiti, han igualado, Luzgardis Riveros, uno, con Juventud Unida de Río Cuarto, uno. Justo, el resultado del empate, incluso podría haberlo ganado Riveros, si continuaba con el envión que tuvo, en los primeros 20, 25 minutos del complemento, en el primer tiempo, Juventud Unida fue un poco más, logró marcar la diferencia, a través de aquel gol de campo, a los 13 minutos, y después en el complemento, Riveros salió a buscarlo, se plantó bien adelante, lo aficció, no lo dejó salir, y encontró, con Navalón como figura, el empate, en esa buena jugada colectiva, que termina, convirtiendo Tomás Prado, para poner el 1 a 1. ahora, en los centros de todos, el centro de todo lo que sucede, en el fútbol regional, estará en Coronel Moldes, en lo que haga el puntero, dentro de aproximadamente, media hora, más o menos, 25 minutos, cuando enfrente a Banda Norte, si logra quedarse con el triunfo, estirará la ventaja, y estará a 3 puntos, de Juventud Unida, que ha quedado ahora, como copuntero, junto a los, el Cordero Salazar, deja pasar la chance, Juventud Unida, el punto, es de visitante, y siempre sirve, veremos al final del campeonato, cuánto o no, sirve este punto, y si no son, dos puntos perdidos, sobre todo, porque lo estaba ganando, al encuentro, del lado de Riveros, la sensación de que, si seguía, con el envión que tenía, en el segundo tiempo, pudo haber ganado el partido, de todas maneras, le sacó, un punto, a uno de los equipos, que está encumbrado, que viene peleando, y que tiene un plantel, bastante más largo. Además, no perdió de local, sigue conservando su racha, el equipo del lugar de Riveros, y lógicamente, no nos equivocamos Agustín, cuando en la previa, antes del comienzo del partido, decíamos, que íbamos a ver, un buen encuentro. Así se dio, hemos visto, un entretenido partido, aquí en el Eduardo Zaporiti, entre local y Juventud Unida. Riveros, que lo tuvo y no pudo, y Juventud Unida, que quiso, y Riveros no lo dejó. Bien, nosotros nos vamos despidiendo, desde aquí, desde el Eduardo Zaporiti, mañana, todo lo que ocurrió aquí, más todo el resumen, de los demás partidos, de la Liga Regional de Río Cuarto, estará como siempre, en el suplemento deportivo, de Diario Puntal, así podrán, este, ver, todas las, este, distintas, los distintos acontecimientos, que ha tenido esta décima fecha, del torneo, apertura, nosotros, nosotros nos vamos, volveremos cuando, estemos nuevamente, transmitiendo a Juventud Unida, en condición de visitante Roberto, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias a vos, Agustín, muy buenas tardes para todos, ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima. En la calle, en contramano, un hospital, abandonado, la oscuridad, de corazón, yo voy andando de tu mano, oh, 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 si te veo amor, del otro lado, no voy a dudar, todo lo que veo, más todo lo que veo, es lo que siento, si te veo amor, del otro lado, yo voy a cruzar, todo lo que tengo,